Buscó al pitcher, no le llegó Anótenle, indiscutible Aquí viene A primera Doble play la jugada Situación difícil, final del noveno episodio Las bases llenas Ahí suelta el derecho Latera conecta, palo largo por la parte izquierda Atrás del jardinero izquierdo, atrás, 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 atrás Este partido es presentado por MayorWorldPanol.com Lo compras aquí y lo recibes en República Dominicana Saludos a nuestros amigos de la República Dominicana En Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá Todas las islas del Caribe Aquí estamos con el octavo partido de la gran final del torneo otoño invernal de nuestro país A través de televisión dominicana A través de televisión dominicana y todos sus sistemas satelitales Los tigres enfrentando a los leones del escogido En lo que podría terminar hoy De ganar el equipo azul Y continuar si ganan los rojos que ya tienen un corredor en segunda Eury Pérez En el jardinero izquierdo no se han ganado el'. cuatro victorias por tres hoy tienen el montículo al cubano Francis Ley Bueno después de que se rumoró de que iba a lanzar en el día de hoy Smith Rogers, Rogers vino al país el tema fue que no consiguió el permiso de la organización de Toronto entonces ya Rogers no va a lanzar a pesar de que vino al país y que se hicieron todas las dirigencias pertinentes y está en el box el señor Francis Ley Bueno en el caso de Rogers como explicaba el manager el general manager Maniacta no está en fatiga extrema y además como nativo no tiene que buscar un permiso en este caso su organización de los Estados Unidos aquí está Pedro Siriaco Francis Ley lanzó el cuarto partido si Francis Ley no pudo completar la tercera entrada en ese encuentro exactamente tiró dos y dos tercios permitió cuatro hits y un cuadrangular en un partido donde le hicieron un par de errores esos errores lo cometió en esa ocasión Anderson Hernández Siriaco 5-3 aguantó el corredor que está en primera Edward Rogers ese día se la sacó Carlos Santana a la derecha la repetición en el tercer episodio fue eso que bien aguanta el corredor o sea que esta noche tenemos el mismo duelo de lanzadores o el mismo encuentro de lanzadores que el día jueves 23 de enero que ese día lo ganó Iván Maclein el duelo correcto tirando más de seis entradas fue la primera victoria de los leones en la final luego de haber perdido tres partidos de manera consecutiva un día jueves partido donde los tígeres cometieron dos errores pero también tuvieron mal corrido de bases recuerda que esos dos errores llegaron en el mismo primer inning de Anderson Hernández en ese primer episodio del cuarto partido hizo tres carreras el equipo de de los escarlatas aquí está Carlos Santana prometiendo para 150 Santana pero tiene cuatro carreras revolcadas un cuadrangular frente al mismo Francis Leigh ayer Santana vio dos veces hombre en primera y tercera con menos de dos A y no pudo traer la carrera en una ocasión aquí un envío loco anotó Eury Pérez aquí vienen los leones atacando le dio en la protección del pecho y se desvió hacia la derecha mira la repetición bueno aquí es cuando Eury entra así que está tratando de lanzar tan difícil que el mismo se está complicando si quiso arrastrarle ese picheo no pudo detener la ribera yo no los leones marcan carrera otra vez en el mismo primer episodio Roger 5-3 una carrera adentro para los leones estamos en pelota ahí está ahí está el line up del equipo de los tigres que ha estado mostrando en los últimos juegos de la serie final si me imagino también la presencia de Iva McLean pitcher zurdo se ha motivado para utilizarlo porque tenía entonces como primero a Angel pero Angel solamente batía la zurda si seis y un tercio McLean la primera victoria de él una efectividad de 4.27 tiró el cuarto partido de los leones fue la primera victoria de ellos de la final cuando se enfrascó en un duelo con este mismo francis ley el escogido marcó una carrera en el mismo primer episodio de Eury Pérez dio doble pasó a tercera con rolling a primera de Gregory Polanco igual pitch luego de dos outs trató de aguantarlo sin tiempo se lo cantaron lo poncharon sacó de lo que tiene arena ahí está el primer ponche de McLean que es un pitcher que viene siempre por la zona de strike no si te pone a esperar con McLean olvídate que él no perdona ahí está la parte defensiva Miguel Olivo Jordan Lenneton Ramón Santiago Carlos Santana y Pedro Siriaco los jardines Jesús Motorita Feliciano Gregory Polanco y Eury Pérez así que van a ver hoy a todos los pateadores del Lisey ambidextros obviamente parados a la derecha como es lo normal Bonifacio lo veo yo muy paciente como con poca agresividad para tocar picheos no ha terminado de despertar la serie entera aquí viene Erika Ibar el paracorto titular también de las grandes ligas con los angelinos ha estado también muy conservador Eibar en toda esta gran final ayer Eibar Pergunjit en su primer turno luego de dos para remolcar la primera carrera del Lisey luego las otras dos la remolcó Pérez el cubano con un batazo que pareció por momentos que era un fly al stream y que se fue alejando poco a poco 5-3 conversaba yo esta tarde con con Fernando Tatis acerca de cómo ha seguido ya adaptando cómo ha ido mejorando cómo técnicamente se ha visto Carlos Santana y dice Fono Johnny tiene un progreso que su posición original supongo tú sabes pero lo fue convertido en receptor ha tenido un progreso que tú puedes decir que ha sido que es de 20 a 80 si no y nosotros lo hemos visto cuando inició se veía muy mal Santana en tercera no tenía los movimientos adecuados inclusive para tirar también tenía problemas para el juego de piernas que se necesita en tercera y la base de trabajo ha logrado eso y ya se ha hecho hasta el momento un tercer avance aceptable McLean no lanzó en el béisbol organizado en el 2013 compiló 8 y 7 con el equipo de Pópolos de la Liga del Capón 2011 y 2012 aquí está Juan Francisco rodeado y acorralado ahí está el scouting report de McLean recta de cuatro costuras un sinker una recta cortada un cambio y una curva tense cuenta de todos los lanzamientos que tiene McLean y todos los domina esos lanzamientos en sinker son los incómodos para este tipo de batadores como Francisco que se entierran McLean tuvo récord de 2 y 2 con una efectividad de 1.93 en 12 juegos como abridor con los orientales con las estrellas de oriente de San Pedro en la temporada regular ya es conocido aquí en el país McLean y él conoce esta liga había venido ya un par de años y ha tenido buenas actuaciones aunque este año no tuvo la normalidad que él usualmente estira a tener era un lanzamiento muy dominante un lanzador muy dominante antes ya lo han ido descifrando poco a poco yo no sé si ustedes pueden apreciar también como la brisa mueve el uniforme del propio McLean que es el que está más arriba de todo lo que está jugando por estar en la lomita ayer la brisa fue un factor clave para que el 16 tenga 4 triunfos hoy y ese batazo de Félix Pérez fue ayudado por la brisa indiscutiblemente este hombre es ponchado lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena tres llegaron tres quedaron y a dos de ellos lo poncharon una por cero en pelota vamos a la apertura del segundo episodio de 1, 2 y 3 se llevó McLean a la oposición ponchando dos de los tres hombres que enfrentó a Bonifacio Cantado y a Juan Francisco trabajando adentro con esos picheos que no tienen la gran velocidad pero que suelen hacer mucho daño una por cero gana los leones en este octavo partido de la serie final adelante yo gracias Ricardo aquí está Jesús motorista Feliciano motorista me decía hoy que si es verdad que firmó con los CAC de Chicago para trabajar en ligas menores como uno de sus preparadores pero que se mantendrá jugando en el invierno se mantendrá jugando en el invierno en Puerto Rico o sea que en el verano va a trabajar sí correcto como coach y en el invierno va a jugar va a jugar pelota correcto porque ya hago de todo y no subo a grandes ligas no regreso a grandes ligas pues entonces voy a dedicarme a esto jugaré yo se le puse un ejemplo muy claro usted tiene aquí a Polonia que lo hizo muchos años y también tiene por ejemplo usted recordará que el mexicano viene y Castilla Castilla se retira de las grandes ligas pero continúa jugando con el equipo mexicano dos o tres años incluso dirigió al equipo mexicano si hay un par que hacen eso por eso mismo porque ya no es que se desesperan pero se cansan aquí falló Mel Mesa que también regresa a la alineación ¿verdad? hoy está en sustitución de Julio Lugo Melky Mesa miren como Eric estudia ese rodado y para atacarlo de manera correcta y le de un buen bound pues lo que hace es dar un paso hacia atrás y luego entonces atacar el batazo rápidamente aquí Francis Ley ha sacado dos hombres por el contrario del primer episodio que le dio un poquito más de trabajo si Mel que no había estado jugando tenía problema en un dedo en el pulgar derecho si hoy inclusive no está jugando defensa está como designado en sustitución de Julio Lugo Lugo que que había sido de mucho provecho por ese equipo de los leones aquí con dos outs ni saltó Santiago hacia el jardín de la izquierda Aibar vio el batazo desde que salió medio sin clino de ganar adiós Santiago es lo que se llama un bate dulce mira no es un swing fuerte no es un hombre de poder pero solamente ponerle el bate ay que tenía de 4-0 en el partido de anoche un swing muy bueno que tiene Ramón Santiago que no deja de contribuir aunque ayer no pudo hacerlo Orange te regala hasta 2014 minutos mini mensajes para hablar gratis con todo el mundo en hora por todo un año la navidad que siempre está en lo mejor venga Orange habla gratis todo el 2014 Orange Dominicana este fue de los que se benefició en el día de ayer con la brisa ayer Lennerton pegó un batazo entre el center ante los envíos de Junius que por cierto fue la única carrera que marcó el escogido y la pelota se fue de cuadrangular cuando nadie pensó iba a ser un cuadrangular soplando una brisa fuertísima del center bueno yo le decía ahorita cuando estaba lanzando Iva McLean que observaran el uniforme de cómo se movía era producto de la brisa que está del right al center o sea desde la parte derecha a la izquierda en la ubicación que tenemos nosotros detrás del home play propete para 2.27 pensó que iba a entrar segunda base así las cosas una por cero leones en pelota vamos al cierre del segundo episodio luego del hit de Ramón Santiago Lennerton que hizo un buen contacto pero Ivar estaba muy bien posicionado cargado para el lado central del estadio la sabiendas de que era surdo que pudo cerrar en la segunda entrada entonces Francis Ley los leones han dado dos hits se dice todavía no ha pegado cuando viene a batear ahora cuarto quinto y sexto o sea Ford Pérez y Rivera una por cero los leones adelante gracias a Ricardo Ford falló ayer se fue ayer de 4-1 por la vía 53 en el primer episodio también en el cuarto pica el derecho en el sexto y se ponchó en el octavo eso fue frente a Ivar Valdés en el primer episodio aquí está frente a Ivan McLean haciendo su in aquí en 2-0 el equipo del escogido ha tomado muchas más bases por bolas que el equipo del ICI McLean que lanzó en el cuarto partido dominó a Ford también masivimos por la 53 en su primer turno y después le dio dominó por fly para corto y en el sexto episodio le conectó Hick al jardín central fue la actuación de Ford frente a Ivar McLean los leones en lo que va de serie los 7 partidos que se han jugado han tomado 36 bases por bolas en el ICI solamente 11 eso habla bien de la paciencia del equipo rojo y obviamente mal del descontrol de los lanzadores del equipo del ICI y de la poca paciencia 11 bases por bolas solamente en 7 juegos aquí está la paciencia la voz la base por bolas 12 que toca el ICI mayorworldspanol.com como hay de 3.000 carros para elegir si tú quieres un palito te doy un carrito lo compras en Nueva York y lo recibes en República Dominicana incluye el envío de aquí para allá con el para allá ¿cómo? a McLean ya el ICI lo enfrentó vistiendo el uniforme de los gigantes en aquel partido decisivo para pasar a la final el partido extra lo abrió a McLean que por cierto no empezó muy bien y luego como esos lanzadores suelen autorrelevarse por la calidad y el control y la veteranía tomó el sendero y pudo hacer un buen trabajo tiene que ser la primera Felipe Pérez 1-3 Ford pasó hasta segunda buscó muy bien ahí cayendo el zurdo y va McLean puede ser que él tenía tiempo por segunda pero no se arriesgó míralo él tenía tiempo pero no tomó el riesgo prefirió prefirió irse por lo seguro a ver de aquí si incluso llega a mirar hasta segunda se fue a lo seguro todavía no le han hecho el primer contacto fuerte del partido a McLean McLean que trabajó cuatro juegos en el round robin tres como abridor 20 entradas con tres carreras 13 indiscutibles y nueve ponches entonces una de estas dos victorias que tú hablabas fue contra los tigres en el round robin sí ya cuando fue seleccionado por el equipo de los gigantes en el último juego que fue el decisivo él salió sin decisión en el partido en el Julián Javier que lo ganó Juan Francisco con un cuadrangular ante San Segovia por cierto ayer el triple de Félix Pérez fue ante Segovia en una decisión que algunos discutieron porque le debió de traer el zurdo porque no debió de lanzarle a Pérez también criticada la decisión de Audo Vicente en el noveno episodio cuando se envasan Eury Pérez y Abraham Almonte no tocó a Gregory Polanco algunos lo discuten después que pasó la jugada todos somos managers nosotros hubiéramos comentado que no tocó cuando había tocado a Polanco en una situación similar en el séptimo entonces cómo no tocar en el noveno si ya tocaste en el séptimo no son cosas del béisbol él dijo en una declaración que él lo mandó a tocar y que no cogió la seña también puede pasar eso también puede pasar porque lo hemos visto también con los tigres yo te mando a tocar y yo veo en primer swing que tú no tocas yo pido tiempo y mando al call de tercera a hablar contigo yo digo mira la seña es toque aquí pasa muchas cosas en este tipo de béisbol corredores que paran cuando le da la gana y otros que se le mandan a parar no entienden aquí el coche tercera por momento está de más sí aquí hay pocos jugadores por no generalizar que cuando van doblando de segunda para tercera chequea le hacen caso al coach correcto la mayoría el coach lo paró y ellos ni se enteraron pero la tercera me dice a mí en el correr de Juan Francisco dice no es que nunca miró para acá yo no puedo tenerlo y si después que pasa segunda lo detengo con esa corpulencia y a esa velocidad se te puede lesionar el corredor tú tienes que dejarlo bueno ya sálvese quien pueda está fijado aquí el puertorriqueño René Rivera 238 para Rivera ha sido héroe también parte de la victoria del equipo en el segundo partido fue que remolcó esas dos carreras pegó doble luego de dos out que puso el partido cinco por una y en el séptimo pegó doble hacia el jardín central eso fue en el séptimo episodio y en el mismo séptimo partido bueno la apagó la televisión yo creo que ese televisor no aprende más aquí hay un área de fanáticos donde hay dos plasmas dos televisiones plasmas y el FAO llegó allá y la apagó una de las dos no ha aprendido el FAO fue de línea a esa parte sin control la apagó correcto en dos y uno se enterró mucho este envío y crédito a Rivera que se nota la pausa en el turno tomándole muchos picheos Rivera no viene con la carta de presentación de ser un gran batiador viene por su defensa viene por ser un jugador defensivo muy bueno lo ha mostrado pero él aquí no ha lucido mal a la ofensiva bueno pues ha contribuido a la victoria ofensivamente el pegó aquí también en el partido número 6 se ha pegado Higgs prácticamente en todos los partidos en el partido número 5 Rivera bueno ahí se fue de 3-0 en el cuarto se fue de 4-1 o sea que excepto en el partido 5 en todos ha conectado de Higgs René Rivera ya un veterano Rivera fíjate el lanzamiento que le está haciendo McLean como él sabe que es un helador le está pichando adentro para que le quede el lanzamiento le venga cayendo casi debajo de los codos porque él tiene el pie adentro lo que se le llama la caña del bate del caña del bate le ha dado 5 fouls de manera consecutiva a Rivera y le ha tirado de todo y literalmente porque McLean tiene de todo para tirar curva recta le tiró un sinker menos slider que no tiene que me extraña que un lanzador como McLean zurdo no tenga un slider puede ser que ese tipo de lanzamiento que tenía me parece que era un 3-4 o algo que tenía en su récord puede ser una especie de slider pero viene cortando te veo los zurdos usual digo los zurdos de poder como Liviano que tiene una recta tenía una recta 93-94 el arma mortal de Liviano es el slider un slider asesino hay un auto otro foul más ¿cuántos van? 7-7 7-7 le ha metido la entrada McLean en 31 picheos quedándole posiblemente otro bandeador después de Rivera me dan rompa y vendrá Ron Paulino lo que pasa es que después de Félix Pérez los tres siguientes bateadores no son muy rápidos no hay dos de ellos lentos sí sobre todo Paulino que lo meta en line-up supuestamente Eugenio Vélez tenía algo estomacal porque estaba en el primer line-up lo sacaron entonces ponen a Ford a jugar en el jardín derecho pero fue casi casi 5 minutos antes de empezar el juego ponen a Ford en el jardín derecho y ponen a Paulino como designado y el dirigente Oferman también mete un derecho más ante un zurdo McLean de chico en California 6'2 185 libras aquí lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena le ganó la batalla finalmente McLean con un lanzamiento rompiente lo sacó de paso todo el crédito ahora para Evan McLean a pesar del gran turno que tomó el puertorriqueño como se fue cayendo ese picheo algo notó el coach de picheo que está hablando con él tu apartamento en Dominicana lo tiene Arconi Constructora si siempre has soñado tener tu apartamento en tu tierra hazlo realidad ahora en Arconi llámanos 646-290-688-48 visítenos en arconi.com Arconi Constructora tu apartamento en Dominicana saludos para el señor Genao y para Iliana Avilés en Arconi Ron Paulino ¿sabes que me decía Paulino? es lo que estaba buscando la residencia en Estados Unidos en Miami entonces le dieron dos años de residencia permanente y después tiene la opción de la ciudadanía ah pero que bien muy bien así mismo Paulino no había estado como titular en ninguno de los juegos de la final no, no había estado como sustituto primero recuerda que tenía también el mismo virus gripal que andaba sí él tomó dos turnos ha tomado tiene de 2-1 pegó un sencillo al Letfield en los primeros partidos pichón inteligente aquí de Iván echándola adentro te veo que cae ahí en la zona McLean el pasado sábado bueno el McLean incluso viajó a Estados Unidos y después regresó después de terminar el John Robin ese bata de Paulino no luce en tiempo y eso que Pablo Néstale Cruz ha estado trabajando con él ahora si ese envío se le queda colgando tiene que tener mucho cuidado porque Paulino tiene fuerza muy adentro buscando picharle los codos también a Paulino está haciendo eso con los bateores derecho tratando de atarle las manos de que no de que no suelten esos brazos que no extiendan los brazos si me llamó la atención cuando fue allí era en el Rollos está en el dogado un buen gesto de Rollos apoyar ahí verdad a pesar de que no esté lanzando está en el dogado apoyando al equipo recuerde que los tígeres están ganando la serie cuatro victorias contra tres derrotas los leones los escarlatas obligados a ganar esta noche para empatar y mañana ir al noveno y decisivo partido adentro otra vez por tercera se le pase atrás por la goma y está notando empatando el partido bueno le insistió le insistió le insistió adentro hasta que Paulino sacó un batazo que estaba supuesto dominar Carlos Santana y que le registró el brazo izquierdo llevaba un pago incómodo obviamente es un error pero un batazo manejable como inclusive a Santana le ha dado un batazo más difícil de ahí lo ha manejado le ha dado un batazo mucho más difícil y lo ha manejado si no pudo manejarlo realmente pero Santana dejó el guante abajo dejó el guante abajo no no reaccionó no reaccionó pero Santana yo lo hablaba al principio Santana ha ido mejorando muchísimo y ha tenido jugadas más complicadas que esta claro independientemente de ese error la gente ha visto en toda la final como ha lucido en tercera base con batazos más incómodos de ahí Royers hacia el jardín derecho la brisa ha perdido esa es la brisa por poco va a tierra aquí partido espantado una carrera tígeres y leones en pelota aquí estamos parte alta del tercer episodio acaba de fallar Miguel Olivo por la vía 43 de segunda a primera cuando vieron batallar Eury Pérez ustedes vieron con el batazo de Royers no fue un problema de la luz fue la brisa sí la brisa él pensó que el batazo estaba más atrás y la brisa se llevó la pelota hacia adelante no le dejó llevar su curso normal y gracias a sus habilidades sí la parte de lo atlético que él es pudo reaccionar y ganar terreno pero se tuvo que tirar de cabeza al final sí ayer sobre el batazo del que el árbitro principal lo decretó por regla en el primer episodio que algunos dieron sus opiniones conversando con el propio árbitro que estaba actuando dice que el árbitro que él había bateado tocando la bola fuera del cagón pero que además si no era eso también corrió por dentro no corrió y la bola lo topó entonces que o sea que tenía dos infracciones era por regla dos a horas entonces me dice Eury pero yo no sé además cómo él en vez de estar mirando la bola me está mirando donde yo tengo los pies esa es la parte del árbitro es que ese es su trabajo y tú te das cuenta que Jamari que era el árbitro principal de ayer inmediatamente reacciona y sale y dice ahora conversando con él ¿qué pasó? porque he tenido varios twitters y comentando de nosotros que corriste por dentro y dice no, antes de correr por dentro él dice que tenía el pie afuera y que además que la pelota me topó que yo lo iba corriendo no se puede hacer tampoco eso ¡Uf! lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena Francis Leimo tiene esa recta 95 pero sí la tiene muy bien localizada siempre ¿cómo llegar a las grandes ligas? el primer libro de texto del béisbol escrito en inglés y español dos libros en uno por un solo precio ¿cómo ser firmado por los scouts? ningún aspirante a pelotero lo puede dejar de tener un anual para entrenadores padres y jugadores del béisbol de la autoría del doctor Ramón Murray estamos a dos partidos de la final tiene un 45% de descuento quedan pocos libros entre ahora Amazon.com o Ramón Murray punto com viene aquí el MVP Greg Polanco sin asistencia en primera Polanco en su primer turno ayer en su primer turno pegó Hick cañonazo al central metió sí mismo después pegó recibió pase por bolas en el quinto se sacrificó en el séptimo y después fue un fallo en infil perdón en infil aquí lo tiene rodeado acorralado prácticamente hundido hasta el cuello ahí está el slider de bueno que pescó el prospecto de la organización de los piratas de Pittsburgh Greg Polanco la combinación de esos picheos es que le ha dado éxito a Francis Lake que tiró con Kansas en el béisbol de las grandes ligas y tiró bien en la pasada temporada Polanco que dijo estamos decididos a ganar el partido de hoy lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena tres llegaron tres quedaron y a dos de ellos los poncharon en pelota Televisión Dominicana directamente desde el Coloso de la Insancha de la Fe el estadio Quiqueia Angel Beltré es el bateador de turno Beltré en su primer turno aquí frente al zurdo Iba McLean terminó muy bien la entrada anterior bueno ponchando repetitivamente el slider le tiró que jugada se ha hecho aquí se ha llevado le ha quitado un indiscutible a Angel Beltré tremenda jugada de Pedro Ciriaco que yo personalmente pongo entre doble signo de admiración crédito primero al posicionamiento que tenía y después a la reacción rápida porque tú te duermes un segundo y esa pelota te pasa hacia atrás hacia el left field que gran jugada de Ciriaco que ha jugado un gran campo corto toda la serie y ofensivamente hablando ni hablar ha sido el tercer bate del equipo tiene 42 picheos el californiano iba McLean toca la pelota el boni salió de foul Manny Machado el papá de Manny Machado Luis Marcelo el ex Grandes Ligas Mariano Dunca y el ex tercera base Víctor Pla chequeando el partido desde Miami gozando y con lo poncho y lo pintó falta el faradito griffin y Marcarenco muchas gracias Manny y Víctor Pla con Mariano Dunca Mariano que se ha hecho un tremendo jugador de gol Mariano que es una insignia del equipo del 16 llegó un momento donde aquí uno de los bates más importantes del equipo azul lo tenía Mariano Dunca recuerdo también su temporada con los doyers y con los yankees sí con los yankees hacia el jardín central Bonnie a las manos de Greg Polenco te das cuenta que Bonifacio quiere batear corriendo como el estilo de Ichiro Suzuki guardando la distancia de aquí a Japón pero quiere como batear corriendo los miércoles de cada semana se celebra la noche del béisbol dominicano con transmisión en pantalla gigante desde el 809 restaurante en el 112 de Diamond Street en Manhattan un ambiente para compartir por todo lo alto con tus equipos favoritos la presencia de jugadores estrellas personalidades del mundo del béisbol aquí viene Ibar tocando Bocó a mano limpia bueno aplatadísimo en primera tuviste lo que hizo ahora Santana de 1, 2 y 3 se fue el tercero en pelota este partido es presentado por mayorworldpanol.com lo compras aquí y lo recibes en República Dominicana aquí estamos en pelota desde Mickey Esquella la bella la cuna del béisbol latinoamericano bateando los leones Pedro Siriaco el hombre de la gran jugada hacia el centro fallado por segunda vez esta noche Pedro Siriaco y el escogido terminó la tercera entrada del Lisey con un par de muy buenas jugadas una de Pedro Siriaco este mismo que falló con fraga el centerfield la otra de Carlos Santana que también viene a mano limpia le hizo a ver en primera a Erika Ibar reconocer el trabajo de nuestros técnicos e ingenieros en el satélite de televisión dominicana en Miami Jorge y Alberto los dos cubanos Jorge y Alberto Saludos y falta Mauricio y Alejandro la noche de hoy Francis Ley luce mucho mejor que en el primer partido que abrió sobre todo que ha tenido una constancia hasta el momento en el cuarto episodio de ponerse encima de los bateadores de un conteo favorable vamos a ver cómo trabaja Santana que es el bateador que a pesar de ese 143 el bateador que más maneja la zona de strike que toma muchos picheos francis ley fue bateado con cuatro cinco carreras dos limpias en apenas dos y dos tercios de entradas poncho a uno y caminó a otro en el cuarto partido de esta gran final del otoño invernal y ese que está parado ahí le dio a la derecha obviamente pero lo está haciendo hace rato que quiere hacerlo la carrera entró también por un whitefish si Santana no le quiso pichar aunque terminó Santana bateando por tercera esa pelota le golpeó al árbitro el árbitro de hoy Thomas Honig en primera está Brian Derawood en segunda John Bailey en tercera Fernando Rodríguez en el letfield Domingo Polanco y en el right Félix Tejeda John Bailey no está Bailey está en segunda tiene dos días en segunda lo ha mandado para allá para el intermedio el imprescindible como decía Rubén Rodríguez trabajó seis episodios de una carrera y cinco hits ante los leones en la última jornada de la semifinal su récord en el todo contra todos 2 y 0 1.10 para Francis Lake bueno que terminó con 2 25 en 5 salidas general en la serie ahí está el hombre del gran partido de ayer Junieski Maya descolgado finalmente pellizcó tú sabes lo que dijo mayo obviamente él no está disponible que si querían meterlo en roster hoy que él estaba disponible también de relevo si él se entrega es un batallador es un batallador de ayer tiró un buen juego de pelota lo único que recibió fue un cuadrangular de Lennert el único baño y crédito también al bullpen de Lisey que pudo parar la ofensiva del equipo rojo los leones tenían un lanzador José Núñez se quería lanzar en todos los juegos hace por bolas aquí para el caro de ligas Carlos Santana y Núñez que estuvo lanzando ya más de 40 años pero que si le notamos en un reconocimiento y descansa por todo porque eran todos los juegos que quería lanzar Núñez ese fue el primer boleto que da Francis Lee bueno Miguel Autoglas en la 204 y la 10 avenida en el Alto Manhattan del Popular Malena abierto a los domingos Miguel Autoglas sigue siendo malena entonces viene aquí contra Feliciano que falló en su primer turno de segunda a primera tiene sus piernas buenas tiene buen tacto subida está buena entonces el bate rápido me extraña tío ahí te dio la razón lo que no va ya a luchar para llegar a grandes ligas si tú es lo que explicamos bueno ya yo no voy a regresar a la liga porque no sé qué voy a hacer se cansan de de tratar y tratar y tratar y él produce donde quiera en Puerto Rico y aquí lo ha hecho por segundo año consecutivo con los campeones con los leones entonces mejor tener asegurado la temporada en liga menor como instructor más lo que te va a entrar económicamente que no esperar a que entre el año que llegue el torneo de invierno para entonces tú poder tener algún poder adquisitivo claro y si tú te das cuenta que si algo traen como refuerzo en la final de una pelota que está muy por encima en calidad a la de Puerto Rico que la gente lo sabe es porque a él le queda todavía mucho francis ley no le ha gustado ahora los llamados del árbitro principal se ha metido en problemas de conteo le dio cuatro malas ya a santana y le ha tirado tres malas de manera consecutiva feliciano santana está en primera y hay un auto dos boletos de manera consecutiva para un pitcher que no suele descontrolarse lo que pasa es que este descontrol viene producto del cuidado que ha estado lanzándole a él a carlos santana que también lo llegó y llegó a caer por debajo en el primer episodio entró ricardo aponte colte picheo del conjunto de los tigres a conversar con él ambos lanzadores por un lado y por el otro el zurdo francis ley bueno no se caracterizan por ser descontrolados todo lo contrario todo lo contrario son lanzadores que siempre están en la zona de strike cuando francis ley se descontrola o el mismo es porque hay algo extra puede ser un tema de mecánica de que no están haciendo la misma moción de picheo pero no es normal que ver a este tipo de zurdos controlados que den dos boletos de manera consecutiva o sea que fueron los primeros dos de francis ley en el partido su primer partido también dio en el cuarto también dio una base por bolas por eso fue a Greg Polanco una sola en el partido en el tercer episodio abriendo entrada ese mismo francis ley tuvo marca de dos victorias cero derrotas en el round robin 2.10 de efectividad le tiró el día 3 de enero al escogido cinco entradas en las que permitió tres hits y una vuelta limpia con un ponche en ese partido él salió sin decisión y venció a los leones luego el 17 de enero donde tiró seis entradas de cinco hits con una carrera limpa un boleto y tres ponches y aquí está el mesa mesa que también enfrentó a francis ley bueno el día jueves en el cuarto partido falló en su primer turno y en el segundo por la vía 63 y aquí en su primer turno fue por la vía 63 también correcto de ahí en adelante fue cambiado francis ley vino el cuadrangular también de antes de cambiarlo de santana y aquí lo tiene metido dos strikes y bolas le ha tirado dos rompientes el primer picheo fue un cambio y le tiró otro rompiente más para meterlo en cero y dos a mesa mesa que no ha sido titular en toda la serie final se perdió unos partidos por lesión ya se levantó un derecho a calentar en el bullpen por si acaso lisei ha ganado cuatro de los siete primeros partidos de la final lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena ahí está el lanzador que combina lo que hablábamos dos rompientes y ahora mira lo que le tira la recta en la esquina de adentro lo último que esperaba Melky Mesa era que él venía con el lanzamiento liso fransilei que llegó a última hora porque Bill Rogers era el que estaba en la rotación sí el tema de que no lo dejaron de que iba o no eliseis mandó una información que para guardarle la salud a Rogers porque viajó no estaba entrenando recibieron que él no lanzaba sí porque ya está en el país está aquí abajo está aquí abajo o sea que tuve que realizar un viaje a Estados Unidos o Rogers y aunque está aquí en el país no podrá cubrir su turno no puede ya en la rotación 36 para este octavo de la serie final sería además muy como muy arrollador ¿verdad? y arriesgado y arriesgado a ver también lo que dicen los azulegos porque tiene que cuidar su lanzador claro tanto la gerencia del delisei como la fanaticada querían ver a Rogers lanzar porque Smith tiró 16 y un tercio en el round robin en blanco y en el tercer partido de la final le tiró al escogido 5 y 2 tercios en blanco o sea tiene 22 entradas que no permite una carrera limpia entre round robin y final y francilei 16 y un tercio aquí lo cruzó con este pib cuando Santiago comprando aquí buscando desempatar el partido obtenía un conto favorable a él y sabía que bueno venía por la goma Santiago conectó cañonazo al jardín de la izquierda en el segundo episodio todavía no ha firmado no mucho tiempo jugando con los Detroit Tigres de Detroit estaba cerca de la zona en la esquina expuesta el bateador derecho Ramón Santiago no le gustó en la esquina de afuera ahora el árbitro principal Honeck se ha ido rotando ayer estaba a Hamari que por cierto expulsó a Hoffman ayer sí porque tenía que expulsar por lo que le vino a reclamar le vino a reclamar que el hombre había cometido box y él advirtió supuestamente a Hoffman que no saliera y Hoffman salió nosotros vimos hoy nos pusimos seis veces en el programa nuestro las 2 y 30 a la tarde por S&N que también se retransite por Televisión Dominicana y vimos que es verdad cometió el volvió el pie se viró mal delantero primero que sacara el pie derecho o sea el movimiento fue legal fue legal eso era lo que iba a reclamar a Hoffman entonces el árbitro no el árbitro le dice que no salga y Hoffman salió y ahí es cuando viene la expulsión si tú vas a hacer eso mándate un call sí porque tú como dirigente tú no puedes reclamar eso como que tú vengas y me digas mira strike y qué pasó tú cantaste pero venga que sabes oye hay 3 y 2 Santiago la pelota rueda que rueda hasta el jardín central Santena viene para la goma los leones atacan atacan luego de 2 a llegó el batazo importante de Ramón Santiago que por cierto tiene de 2 a 2 en el día de hoy vino con la recta medio medio Francis Leic y eso se lo ha provocado el descontrol le cayó por debajo a Ramón Santiago no pudo trabajarlo con los rompientes y aquí vino con la recta y Santiago tiene ese bate rápido todavía hizo un esfuerzo grande Erika Ibar la recta pero la recta 90 o sea ya Francis Leic no tiene esa recta por encima de las 92-93 todo el crédito a Ramón Santiago todo le luchó y lo veló veterano de grandes ligas y viene Jordan tirando el primer lanzamiento y continúa la amenaza porque se fue hasta tercera Feliciano pero con tosado Santiago dos hits a la derecha en la noche de hoy Leverton pecó contra angular ayer por entre el center de Alicia Ricardo enorme de momento parecía que no pero después que sí al igual que el triple de Félix Pérez y fue la única carrera del equipo de los Leones ayer ayer el escogido batió con hombre en posición anotadora de 13 hay bastante público en este segundo partido ayer estaba lleno completamente el estadio sí y el domingo el domingo para mí fue la mejor asistencia del año entre estos dos 217 hacia el jardín de la izquierda Félix Pérez con las dos manos se fue la entrada dos por una Leones en pelota Juan Francisco tocando Juan Francisco 1-3 ¿y qué es esto? pero yo no entendí lo de Juan Francisco tocando dice bueno ya que no puedo batear pero tocando pero yo pienso que ese toque lo trató de provocar hacia la tercera base por la formación en que le juega el cuadro que es formación buró porque el señor va hasta la segunda y la segunda al right field pensó tocar por tercera pero no primera no pero también puede ser porque acuérdate que iba McLean es zurdo y cae hacia la zona de tercera base con la lentitud de Francisco es un toque que nadie se lo imagina puede ser no zurdo no puede tirarle de espalda aquí batea Ford yo no le encontré la lógica al toque de Francisco Ford recibe pases por bolas y anotó la única carrera de los tigres dos por una ganan los leones por cierto el 16 tiene una carrera y no ha pegado la carrera vino por un error de Carlos Santana en la tercera base se ha quedado el picheo ha sido dominante hasta el momento McLean McLean no ha permitido todavía el primer contacto sólido del equipo contrario ya los tigres lanzaron una blanqueada en este final y también uno gira el escogido le tiró en el en el en el en el round robin Wilson Vargas del vocero hispano allá de Detroit está por aquí también de visita saludando a Carlito Polanco que está en Miami Ford allá aplicando la paciencia en el home plate José Miguel Mourinho dice que está en Nueva York José Guzmán en sintonía como siempre José Augusto desde Nueva York Juan Cabral con un frío que mete mi head Juan Carlos Juan desde Boston Alexander Eurito Josué Álvarez Wander Pimentel Bob Galán envío pegado y alto aquí para Ford el buen amigo Bob Galán preparándose porque lo que viene es grande Orange te regala hasta 2014 minutos y mini mensajes para hablar gratis con todo el mundo en Orange por todo un año la Navidad que siempre trae lo mejor venga Orange habla gratis todo el 2014 Santana 5-3 todavía no le han hecho el primer contacto bueno tú no has visto un batazo sólido del equipo contrario ahora en 3 y 2 lo trabajó adentro otra vez ese bate rápido que tiene ese picheo venía otra vez medio a medio todo el crédito hasta el momento a Eva McLean el picheo de los lleva un estado también que Leiter y Chris Leroux tiene la mejor efectividad de 0.00 en esta final Leroux que no va más por cierto Leroux ya se marchó a su a Toronto donde él es ya de Canadá de Canadá sí los riones batean colectivamente para 2.35 su efectividad colectiva 2.76 en el caso del Lisey miren aquí ayer a Félix Pérez ahí está el batazo eso fue triple en el octavo episodio para remolcar un par de vueltas y dar la victoria al equipo de Lisey 3 por 1 gran esfuerzo de Feliciano los leones batean 2.36 ¿verdad? de manera colectiva 2.35 sí Lisey batea 2.40 correcto y en la parte del picheo la efectividad colectiva 2.47 por 2.76 exactamente zurdo de Isla de Pinos de la Isla de la Juventud Félix Pérez metido aquí en Conteo Greg Polanco es el líder en carreras anotadas con 6 y Carlos Santana comenzó con 11 boletos y me diste que le dieron otro ¿verdad? sí ya hoy recibió uno los líderes de remolcada están empatados varios con 6 por allá anda Motorita Feliciano y Lufo que están en empate con 6 los resultados en el primer partido de la serie final en enero 25 el sábado no hubo juego pero el domingo el escogido 9 los tígeres 6 carreras lo ponchó y lo pintó sacude lo que tiene arena de 1 2 y 3 que paso más chévere 2 por 1 Leones en pelota aquí estamos directamente desde el estadio Quiqueya en Santo Domingo este es el séptimo partido el octavo partido de la gran final del torneo otoño invernal del béisbol de la República Dominicana en una serie final donde Lisey ganó los primeros tres partidos el escogido los siguientes tres y entonces ayer los tígeres de Lisey ganan el séptimo partido estamos jugando el octavo ganando los Leones dos vueltas dos por una el típico de Herrera y Ramón Rosario en sintonía el zorro de plata no ha vuelto y no ha vuelto a estar en sintonía Ekman Morrobel también en Pensilvania aquí viene Eury Pérez Pérez pegó doblete el jardín central su primer turno al bate anotó producto de un well pitch un envío loco del zurdo cubano francisley bueno después de dos out en una entrada donde él había dominado a Pedro Siriaco con Roling a tercera con Pérez en tercera y un out y entonces luego vino al well pitch después se ponchó sin tirarle frente a francisley en el tercero y aquí está rodeado acorralado prácticamente hundido hasta el cuello en dos y uno otra vez lo trabajó adentro estos equipos tenían 15 años que no se enfrentaban la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en el 98-99 en la temporada donde el Lisey le ganó la final en nueve juegos ese torneo los toros y las estrellas no lo jugaron por el ciclón George que afectó bastante las instalaciones y entonces recesaron esa temporada yo recuerdo que después del año siguiente todavía el estadio Francisco Michelli no estaba estaba en condiciones se repartieron los jugadores de los azucareros yo estaba narrando con las estrellas a propósito un saludo para Ramón Aníbal el magnífico conductor productor de radio y televisión muchos años Ramón Aníbal ya en los Estados Unidos un gran amigo un gran dominicano al igual que Elías Barreras y Corporán productor muchos años de radio y televisión de espectáculo sobrino del Diago Corpo que Dios lo tenga en la gloria qué buenos turnos está tomando Eury Pérez cómo ha mejorado en comparación con la temporada pasada mira aquí lo metió en 1 y 2 y lo vuelve a tener que llevar a Conteo Lleno echándola afuera para tratar de llevarlo con ese envío en la esquina puesta el bateador derecho Eury Pérez Serie final de 1951 El Licey cuatro carreras escogido tres sacude lo que tiene arena el cuarto ponche de Francis Leib poquito bajito de adentro parecido a ese le gustó a Honek Queens tiene la mejor base de taxi Champion Car y Limo tu mejor opción conductores profesionales y tarifas más económicas Champion 718 779 8080 tan dominicana como tú Champion la mejor y viene Greg Polanco a Pérez le vino adentro no con la recta sino con el lanzamiento rompiente o sea que en el 51 los tigres ganaron la serie 4-1 y fueron los campeones nacionales pero el primer equipo campeón nacional fueron los leones en el año 55 ya bajo luces cuando se logró este estadio en el año 1955 por el entronce del presidente de la república Rafael Leonidas Turquillo y Molina Gregorio y Polanco se han pasado en 6 de los 7 partidos de la final a pesar de que no tiene ese gran promedio y lo ha ido incrementando ha tomado una gran cantidad de bases por golas el vicecónsul de nuestro país en Miami Eddie Zapata enviando un saludo al doctor Kilvin Reyes gracias Eddie aquí está en 2 y 1 jugando bien abierto en tercera a Royers o sea por la condición de Polanco que es difícil que lo pueda matear que lo matea para todos lados pero muy difícil de rolling y él va del centro al rayos correcto es un alador natural entonces mañana si es necesario estaré lanzando Véctor Novesí por el equipo de los Tigres que tampoco le fue bien no no completó ni siquiera la segunda eso si es necesario obviamente el locutor Elías Marcano el hijo de Doña Oneida junto al Tole y su hija Julián en New Jersey siguiendo el partido entre primera y segunda quítate que te tumbo de Polanco hacia el jardín de la derecha ese es el cuarto que le pegan al zurdo Francis Ley se le quedó medio a medio el picheo le pidió afuera Rivera se le quedó medio a medio y Polanco que es un batedor depurado miren donde está Rivera posicionado miren lo que le piden se le queda medio a medio el slider se le quedó alto también se paró a calentar hace un tiempo Sosa pero ya se sentó Juan Sosa a derecho del equipo de los tigres que ha estado trabajando en el relevo largo dice Moreno Productions que el sábado 15 de mayo en Pensauken en New Jersey el Dorito y Alex bueno una presentación de JRM y Moreno Productions ahí estarán esos dos grandes el Dorito tú no puedes decirle que es de la bachata porque canta de todo y Alex va por el mismo camino sus merengues son los fundamentales pero el Dorito un bolero una guaracha un son una salsa lo que tú quieras de foul por él a la izquierda batea Pedro Siriaco MayorGuard espanol.com con más de 3.000 carros para elegir si tú quieres un palito te doy un carrito lo compras en Nueva York y lo recibes en República Dominicana incluye el envío Carlos Peña firmó un contrato de Liga Menor con los angelinos con invitación a campo de entrenamiento en primera base que pertenece al Licey aunque ya tiene muchos años muchos años yo creo que si se pone a jugar aquí la gente dirán ¿y es un importado? Carlos Peña Ligo de Felipe su última temporada si no me equivoco la pelota invernal fue en el 2004 cuando estaba Manny ¿verdad? cuando estaba Manny alta como dirigente medio swing lo aguantó y dice Camari que no que le sonaba dos por una Leones en pelota la parte baja del quinto episodio vienen los tigres René Rivera el puertorriqueño es el máscara el receptor el catcher se ponchó frente a Iba McLean su primer turno el bate en el segundo episodio los tigres tienen una carrera pero no han conectado de Hicks y McLean mostrándose como el McLean que vimos una vez con los orientales el año pasado y el antepasado buscando zona todo el tiempo y el McLean que vimos tirarle un excelente partido frente a estos mismos tigres ha estado muy bien la noche y que cortó por cierto una racha de dos victorias que llevaban los azules tres en ese entonces tres con la nueva con el con el mandato de Offerman ¿verdad? Sí cuando se enfrentaron que fue en San Francisco de Macorís o sea los tigres y los leones se han enfrentado siete veces en finales y de siete veces solamente dos en el 57 y en el 88 han ganado y los leones por la parte izquierda atrás 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 adelante de la República Dominicana y en el mundo ¡Oh mamá mía! ¡Adiós pelón de mi vida! ¡Con veraculor de René Rivera! ¡El puertorriqueño ha empatado el partido con este fracasso que se parece de verdad! ¿Qué clase de palo acaba de dar ahora el humorismo a René Rivera? Hablábamos en su turno anterior de que su carta de presentación no obligatoriamente es la ofensiva y miren lo que está haciendo aquí mira yo no vi descolgado Johnny ¿Qué es colgado? ¡Correcto! Pero le dio golpeado y la brisa la ayuda ¡Míralo aquí! ¡Wow! ¡Qué palo! Y fue mejor desde que salió motorista ni siquiera corrió Sería bueno saber cómo está la velocidad del viento El primer que le damos a Maclean ¿Cómo está la velocidad del tiempo? Porque se ve una brisa fuerte me imagino que debe estar a más entre 40 o 45 kilómetros soplando está fuerte la brisa y así estuvo ayer también mira que palo wow por encima de la caseta no pareció tan lejos cuando hizo el contacto viene Ronnie Paulino ese Jairo pero Jairo Pérez exacto y obviamente que ese dogado necesita ese tipo de inyecciones cuando tú tienes un partido en el quinto episodio que no tienes hit Paulino también descolgado pero está dominada Eury Pérez aquí para el primer out provocando que Paulino se vaya pichando en la esquina de afuera tu apartamento en Dominicana lo tiene Arconic Constructora escoge tu apartamento en residenciales Harmony un resort en tu hogar con SPAC piscina gimnasio y más llaman 646 290 6848 visítanos en Arconic punto com Arconic Constructora tu apartamento en Dominicana ahí salió un dato que habla muy mal de la ofensiva de Lisei René Rivera tiene 10 de los 15 extra bases que ha pegado el equipo de Lisei habla bien de él y mal del equipo completo estamos hablando de más de un 50% no ha bateado si 75% no ha bateado el equipo de Lisei Edward Rogers Rogers por la parte izquierda de Paul se fue la bola uff pero que malo adelantado Rogers Rogers es de los que está cayendo todo el tiempo por debajo de los lanzadores Rogers es mucho mejor bateador de lo que ha mostrado en la final aunque el partido esté empatando dos carreras han tenido dominio McLean total total que mal está luciendo Rogers se le escapó se le escapó se le escapó anoten el ponche 2-3 que mal está luciendo de arroyo es mucho mejor bateador de lo que ha lucido en la final como diría entonces que mal está luciendo Rogers que bien está luciendo pero es que no es solamente contra McLean es contra todos los lanzadores con McLean hoy nadie ha lucido bien apartando a Rivera el único contacto sólido que ha recibido Rivera en todo el partido fue el cuadrangular aquí está la séptima vez la octava vez que se enfrentan estos equipos y de las siete anteriores dos solamente han ganado los leones la última fue en el año 88 4-0 barrieron los rojos esa fue la época donde el escogido dominó a finales de los 80 con la mano del cortoamericano Phil Regan y de Felipe Alou ya en el 99 por este sistema de 9-5 deckball aquí para Angel la base por golpes con dos aos los tigres colocan la posible ventaja en primera en ese 88 en el 88 si que el escogido le ganó al Lisey bueno lo barrió el dirigente era Phil Regan lo barrió escogido ganó con Phil Regan en el 88-89 y luego entonces le ganó a las águilas en el 89-90 con Felipe Alou como dirigente en el 88 fue enero 27-28 29-30 y Chirrin Chirrin se acabó leones campeones en esa época se jugaba 7-4 7-4 ya el otro enfrentamiento que fue en el 99 entonces ya fue a 9 ganaron 5-4 los tigres primer partido una pela de 12 carreras por 3 a los leones Emilio Polifacio habló mucho tiene de 2-0 el Boni y hay movimiento ahora en el bullpen o sea están yendo los receptores allá se van a parar un par de lanzadores a calentar en el bullpen derecho a pesar de que a Maclay no le han hecho prácticamente nada el único contacto sólido un cuadrangular ese es el béisbol con un hit el juego este empate por eso los juegos como tú decías hay que verlos para usted puede decir bueno qué pasó realmente se ha convertido un cuadrangular a Maclay fue el único que le dieron cierre del quinto partido el patado 2 hoy parece más azules que rojos ¿verdad? el play hay dos out bueno y bateando a la derecha Iván fue a primera el espacio que en sus primeros dos turnos se ponchó cantado y falló con fly inofensiva el centerfield dice dice que está incómodo con Ofra ¿por qué? no sé velando al corredor lo ponchó y lo pintó estaba como estático ahí Iván y lo ponchó sabe pichar partido empatado a dos estamos en pelota aquí parte alta del sexto partido empatado dos carreras tígeres y leones está en el bate los orocos se mantiene en el box el cubano francis ley bueno santana por la 53 en el primero pase por bolas en el cuarto ya notó carrera y entonces en el línea anterior el único hit que hasta el momento le han pegado a el norteamericano mcclein cuadrangular por el letfield larguísimo del receptor rené ribera otra vez carlos santana tomando un turno donde él está por encima del lanzador en cuanto al picheo se refiere francis ley que le está huyendo está tratando de tirar en las esquinas cayendo por debajo guillermo mota está soltando el brazo en el bullpen del equipo de los tigres del 16 por si acaso entre tercera y charla pelota rueda que rueda hacia el jardín de la izquierda cañonazo de carlos santana saludo para todos los que están ahí en el restaurante el guayabo en miami restaurante el guayabo más de de 100 personas chequeando el partido y a través de televisión dominicana ese es el quinto hit que le pegan el cubano francis ley bueno sale ricardo digo ricardo apunta apunta los miércoles de cada semana se celebra la noche del béisbol dominicano con transmisión en pantalla gigante desde el 809 restaurante en el 112 de David en el tric en Manhattan un ambiente para compartir por todo lo alto con tus equipos favoritos la presencia de jugadores estrellas y personalidades del béisbol versando con el largo y tendido ahora el escogido que no no permite que el I6 respire tranquilo lo ha hecho la serie entera apartando aquellos tres partidos primeros porque inmediatamente el I6 reacciona y conecta cuadrangular aquí Carlos Santana se basa en el primer episodio del primer bateador que enfrenta Francis Lee 81 picheos tiene bueno motorista o maquinita como usted quiera de la rex Jesús Feliciano un vio pegado muy pegado que Rafael Esquea que está siguiendo el partido está en Jersey City y ha perdido la goma bueno fue tocado dejó pasar ha perdido la goma Francis Lee le fue por debajo a Santana y en 3 y 1 buscando goma le metió y ahora motorista que enseñó el toque le ha puesto dos malas de manera consecutiva y altas las dos una por poco le pega Fernando Rodríguez el puertorriqueño que es el árbitro que está en tercera Marilandi Fernández en Kanden y depende de cómo maneja este bateador puede estar o no la estadía de Francis Lee en el box está alto y él sabrá que le canto un alto un poquitito alto reportando la sintonía desde pero hoy New Jersey guaso guaso Sebastián José Miguel e Ignacio para el Mamey en la Vega esa fue la esquina de afuera Domingo Vásquez viendo el partido Juan Sánchez Elbe Cruz Lisa Vásquez también Felipe Vizcaíno son muchos no se pongan bravos porque a veces no podemos darlo todos pero ustedes saben que aquí estamos y lo queremos orgullosos todos de ser dominicanos han ponchado quien es difícil de ponchar a Jesús Feliciano ese es el segundo ponche de motorista en la serie completa y me imaginé va a ser todo probablemente para Francis Lee ya con casi 90 picheos y mostrando cierto cansancio una recta en la esquina de afuera y la peló motorista que extraño 86 picheos ha salido José Antonio el comandante Offerman vieron ustedes la malla vamos vamos en pelota la malla la malla Bien, estamos de vuelta, hay un avanzador por el equipo de los Tigres, se trata del derecho Guillermo Mota, dos salidas, no ha permitido carreras limpias, ahí vieron 0.00 de efectividad, hay un out, viene a batear Mel Mesa, así que es todo para el cubano Francisley Bueno, que terminó ponchando a Motorita Feliciano, un out importante, Francisley tiró 5 entradas y un tercio, permitió 5 hits, las dos carreras que hicieron fueron limpias, por cierto, dos boletos y 5 ponches, no puede ganar y no puede perder, bueno, dependiendo puede perder, porque ese corredor que está ahí es a la contabilidad del que va Aquí a Guillermo Mota le están conectando cañonazo al jardín central, se le casó la pelota, el patrullero central arrancó para la segunda y hasta tercera se metió Santana Charmol tiratira, ahí vienen los leones Y Angel Beltré no es extraño verlo haciendo esto, ya lo hizo en el partido allá ante San Francisco de Macorís Y esos son los errores que te permiten una base extra, mire Blanquín, aquí qué error La línea de Melquín es al centerfield dando la bienvenida a Guillermo Mota y Angel se le va la pelota entre las piernas Y el Iseí está obligado a meter el cuadro inmediatamente Claro, claro Así que hay hit y error, de esos errores que te provocan una base extra y que te perjudican obviamente Dice, oh Galán, dile a Ricardo que Moisés y Augusto Vicente me escucharon que él quería que pusieran a Mel Sí, me lo dijo hoy el temprano por el tiro Y Mel aunque no puede jugar en defensa si puede batear, si lo está haciendo Aquí en vez de haber hombre en primera y segunda hay hombre en segunda y tercera con un A, luego de la base extra Priamo, Fernández por aquí Como cada noche El gran desliga, ese Ramón Santiago, el cuadro a medio camino La pelota se le escapó momentáneamente a Rivera Santiago que a la derecha tiene dos hits, incluyendo uno después de dos outs que remolcó una de las dos carreras Ya Francila ahí también tenía 86 lanzamientos Y se veía cansado Sí, sí, se veía ya como agotado Esto podía sacarlo de concentración, perder poco más de velocidad Por tercera Fue buscar Rogers Por poquitito Pone Auk en tercera A Santana Le dio con la punta del bate ahora Ramón Santiago No hizo un buen contacto Y Santana estaba bastante alejado Así que aquí pudimos haber visto un doble play Sí Porque Santiago Míralo aquí Lo que pasa es que se metió por afuera Bueno, un doble play se lo acaba de tocar Sí, sí, tocaba a Santana Sí, tocaba a Santana Vamos Con Jordan Ha fallado dos veces Sale José Antonio Hay un zurdo y un derecho tirando pelotas en el bullpen Le va a traer No se va a coger el riesgo Le va a traer al zurdo A Willy Collazo Sí, le va a traer al zurdo Es lo que parece Vamos a ver Porque no ha pedido a nadie No ha pedido a nadie Y está consultando primeramente con el propio Guillermo Guillermo que ya consiguió trabajo en los Estados Unidos Sí, se lo va a llevar Se lo llevó César César Bien, estamos de vuelta Y un lanzador por el equipo de los tigres Se trata del zurdo Willy Collazo No se tomó el riesgo El dirigente José Opherson De dejarle el derecho a A Lennerton Y le trajo al zurdo Collazo Cuatro salidas Cuatro y dos tercios Cuatro hits Una limpia Tres boletos y cuatro ponches Quiere enfrentar a Lennerton Que le está dando mucho mejor a la pelota Línea a las manos Del parra corto Erika Ibar A Double Stone El bullpen de los tigres ¡Oh, mamá mía! Partido empatado a dos Tigres y Leones En pelota Bien, estamos de vuelta Hay que darle crédito a Erika Ibar Que está muy bien posicionada En el atazo de Jordan Lecler Una línea que jugando En posición normal Seguro se internaba En el center field Claro que sí Y estaremos hablando De un partido Cuatro carreras por dos Así que sacó el cero El Iseis El escogido Vuelve a dejar Hombres en tercera Con menos de dos outs Y no puede capitalizar Y traer las carreras Y creído también al bullpen A Mota y a Collazo Sí A los dos Sobre todo a Mota Que fue que hizo el agua Santiago Importante Aquí está Eric Tiene de dos cero Eric Ibar Albert Pujols El príncipe Alberto Viendo el partido Chequeándolo Junto a su familia Y comunicándose por Twitter Con el exjugador Y analista deportivo José Mota Gracias Pujols Erico te manda Muchos saludos De más Rivera Pertenece a Erico Y motorista feliciano También El agente de hijos Por encima del box Buscó por detrás El paracorto Rueda 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 Hacia el jardín central Este cañonazo Este es el segundo Hicks Que permite el zurdo Ibar McLean Pero ahora Como son las cosas De la vida Ibar Con todo es favorable En cero y dos Le metió un rodado Que se internó Al centerfield No reaccionó rápido Matriín Y siriaco No pudo llegarle A la pelota Es la primera vez Que le abren con hit Una entrada Viene Juan Francisco Que se ponchó Sin tirarle En el primer episodio Y de piche La primera En el cuarto En un toque Que nadie se lo imagina Pero como que Johnny está diciendo Ricardo Que Juan Francisco Tocó Bueno si tocó Pero yo eso no lo entendió Contra Iba McLean Por el jardín Entra el right center Hacia adelante Viene el patrullero central Por delante del Pasó Yuri Pérez Lo que pasa es que Aquí todo el mundo se paró Por la brisa Porque cada vez que Francisco Hace un contacto La gente cree que es Juan Ron Porque estaba acostumbrado Allá Pero él no hizo un buen contacto No se metió debajo Pero además me gustó La brisa también Y me gustó Pero me gustó también El comando que tenía ahí El patrullero central Greg Polanco Se ha visto otro equipo De los leones Hoy tratando de De descifrar Tratando de hacer jugada Más agresivo Los leones con Posición anotadora Más veces Que los mismos tígeres En su fanaticada Esperando Que el equipo Puede empatar La serie Para llevarlo entonces Hasta el decisivo De mañana El noveno Estuvo Audo conversando Ahí con Iba McLean Se paró ahora Armando Rodríguez Y también se paró Otro derecho Por el equipo De los leones Se trata de Jorge de León Jorge de León Que fue uno De los cuatro jugadores De los leones Que debutaron En grandes ligas La temporada pasada Está seleccionado Para debutar Lo hicieron Cuatro de ellos Jugaron también En el Que el otoño invernal Ahí está Luford Eso fue en el partido Del domingo Cuando pegó Un par de cuadrangulares Uno solitario Y este entonces En el sexto episodio De dos carreras Se lo pegó A Ramón García El surgo El equipo ganador Aquí representará A República Dominicana En el clásico Del Caribe Desde el día Sábado primero En Isla Margarita En Venezuela Ya hay dos equipos Definidos En Villaclara Hoy estuve viendo Villaclara Que Que dio a conocer El equipo Inclusive Dio a conocer Sus refuerzos Ya No sabía Va hoy Si lo dieron a conocer Hoy va Juliés que Gurriel Ah bueno Que está ahí mismo pegado Entre otros más Vamos a buscar la lista Y Mayagüez Hoy Los indios También dieron a conocer Sus refuerzos Porque el capitán Del Villaclara Es el veterano Receptor ¿Verdad? Pestano Pestano Ariel Pestano Tienen a Morel Como manager Por ese equipo Han desfilado Muchas estrellas Grandes Del béisbol Cubano Y latinoamericano Como Víctor Mesa Uno de los grandes Patrulleros Central Y las villas En sentido general Aquí para Ford Hacia el centro Está adentro Tiene que regresar A primera Aibar Y hay que darle Todo el crédito A MacLean Si pero le están viendo Malabu Después de que Aibar le mete El hit Ha permitido Dos flights Un right Y un centerfield De Ford Esa brisa Está muy incómoda Del center Y que el autoglas En la 204 Estrique Y la 10 avenida En el alto Mangatas Del popular Malena Abierto también Los domingos Es que para los batadores Zurdos Aladores Esa brisa Es un factor Clave En contra Obviamente Un factor negativo Tony Lima Atento Allá en el Rulendo Junto Enriquito Rocas Alfredo Solís Y Carlos Jiménez Me dijo Maniac Hoy Por la tarde Mándame un saludo Fuerte a ellos Félix Pérez El hombre de ayer El hombre del encuentro Félix Pérez Que remolcó dos carreras Pegó un triple Remolcador de dos Y anotó una O sea De las tres carreras Que fabricaron Los tígeres Tuvo acción En las tres Dos La remolcó Él Y la otra La anotó Y ese fue uno De los que se benefició De la brisa Ayer Soplando Entre el center Y left Que buen trabajo De lo que pasa Maclean ha tirado Muy bien Una de las carreras De Maclean Es inmerecida Que fue la carrera Que el liceo Marcó en el segundo Episodio Con el error De Carlos Santana Luego de ahí Rivera Le dio cuadrangular Al el fin Que fue el primer Hit Que le pegó El liceo Tiene de 2-0 Félix Pérez Aquí En la pausa Presentaron El patrullero central Cubano De Grandes Ligas De los Vigilantes De Texas Leoni Martín Y también El jugador de cuadro De Grandes Ligas Yuri Profar Están en el estadio Están aquí Los dos vinieron A reforzar al liceo En el proceso De la temporada Estaban hablando Ellos por los micrófonos Por la amplificación De animación local Hacia el derecho Ha tenido dos Indecisiones Pero le ha capturado El patrullero derecho Yuri Pérez Así Se va la entrada Tigres Leones Empatados A dos Bien Estamos de vuelta José Domínguez Ese es el nuevo lanzador Por el equipo De los pillos De 16 Tres salidas Dos y un tercio Un hito Un boleto Un poncho Mira fuego Derecho José Domínguez Que es el tercero Con el cuarto Que utiliza el dirigente Porque El partido Lo abrió bueno Luego vino Monta Luego vino Collazo Y ahora viene Dominguez Enfrentado aquí Miguel Olivo En el séptimo episodio De colgado Olivo Tiene de 2-0 El ex receptor De grandes ligas Dice Giselle Roa Que está en pelota Con la familia Soriano Roa Desde New Brunswick A 99 millas Lo vieron ustedes Ahí 99 millas Es fuego Lo que tira José Domínguez Que Pertenece a la organización De los Hoyos Buscó hacia su mano Encuentada Se tiró Pero fue a 5-3 Tuvo calar La escopeta Aquí Rogers Si Le dio un baun alto En el último bote Y crédito Olivo Ahora que se Se tiró de cabeza Inclusive En primera Cómo llegar a las grandes ligas El primer libro de texto Del béisbol Escrito en inglés y español Dos libros en uno Por un solo precio Cómo ser firmado Por los scouts Digo un aspirante a pelotero Lo puede dejar de tener Un manual para entrenadores Padres Jugadores de béisbol De la autoría Del doctor Ramón Mouraic 45% Toda esta final Quedan pocos ejemplares Entre Amazon.com RamónMouraic.com Veneury Pérez Dice Ramón Aníbal Te estoy gozando Hace tres juegos Pero me voy a comer los brazos Salúdame Ricardo Gracias Ramón Aníbal Y Juan González Está nervioso También el señor Rosario Gracias por todas las cosas lindas Que nos dicen Ahí está la repetición De la jugada De Eury Pérez Le está saliendo tarde Los batazos Pero termina recuperando Miguel Tecada El pelotero de la patria Aquí Eury Pérez Hacia el centro El terreno Se va a meter en segunda Se durmió con la pelota En la mano Y esto en segunda Angel Beltré Miró la pelota ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Dice Eury Pérez Sigue saludándola Se metió en segunda Angel Beltré Es un jugador Que La gente a veces dice ¿Pero y por qué? Si él tiene tantas condiciones No llega a grandes ligas Oye pero Eury Pérez Es una máquina Ahora también de dar hits Mira como esa pelota Que se iba hundiendo La saca de las manos De la parte de abajo Y conecta el hit Angel Beltré Es un error Mental Hay doble Eso es trabajar Eso está en el juego Y Eury Pérez Está en el juego Dice que el metro Miguel Tecada En Miami Está siguiendo el partido Eury Pérez Tiene cuatro juegos De hit múltiples Hoy Pegó Hit doble En su primer turno Y ahora pegó Sencillo al central Lo hizo doble Con el La forma displicente De cortar la pelota Este muchacho Tira duro Sí 97 Y 29 Va a salir El coach De pijón Ricardo Aponte Dice Luis Caro Esto se termina Hoy Y no me he hecho También a mi primo Luis Rafael Domínguez Salió a Ponte A conversar Con José Domínguez Los leones Han amenazado Prácticamente En todas las entradas Pero el picheo Ha detenido Es amenaza Esa morragia El bullpen Y por momentos También lo hizo Francis Ley Y el escogido Desde ayer No ha podido Capitalizar Esos bateadores Que han iniciado Las entradas Con hits Tienen 7 hits En el día de hoy Solamente 2 carreras El Lisey Tiene 2 Y tiene 2 carreras O sea que si estamos Reafirmando una vez más Que el ají No gana juego No gana juego No gana juego Pedro Figueroa Y Víctor Marte Zurdo Figueroa Marte derecho Son los lanzadores Que están calentando En el bullpen Del equipo De los Tigres Del Lisey En una situación De peligro Aquí con el partido Adulto Ya El vice-ministro De deporte Emanuel Trinidad Disfrutando el partido Gracias Emanuel Descontrolado Totalmente Ahora Domínguez Y ha hecho Dos picheos Fuera de la zona Y Gregorio Polanco Que es el líder De anotadas de la final Eso hay que darle crédito A él por todos Los boletos Que ha tomado Polanco Por medio Para 308 Tiene dos carreras Empujadas Es el líder En anotadas De la final A 95 millas Pero Fuera bola Wild totalmente Elisamig Rodríguez Reportando Gregorio Se han pasado En siete De los ocho Juegos De la final Hubo un partido Que tomó Cuatro bases Por bolas En el partido Del domingo Y ayer Tomó una Y hoy otra más Y José domingo No tiene nada En la bola O sea Tiene velocidad Pero no tiene traje No Descontrolado Sale Cuando se quieren Sublevar aquí Los duros De matar Porque el partido Empatado Dos Con un out Y está siguiéndonos El ex manager De grandes ligas Luis Pugols Desde Westman Beach Allá junto a Xiomara A Junior Y Felipe Alou César Estamos de vuelta Y un nuevo lanzador Por el equipo Los Tigres Se trata de Víctor Manuel Marta Domínguez Que había Manejado Olivo Por la vía 53 Luego le permitió El hit A Eury Pérez Y entonces Le dio boleto A Gregorio Polanco Pero con cuatro malas Totalmente divorciadas De la zona de strike Así que Pedro Siriaco Que está colocado De tercer bate En el día de hoy Mientras vemos Los números de Marte Tres salidas Tres intercios Tres hits Tres boletos Y tres ponches Para Big Marte Que no ha permitido Carreras limpias Una cantidad de gente Escribiendo por el tour No, no, no Yo le pedí disculpa Ahorita porque Pero ellos sabrán Que este partido Está muy reñido Y que Si nos ponemos ahora A mencionarlo a todos Pero lo queremos Sabemos que están con nosotros Vamos a dejar el juego ¿No? Aquí están los campeones nacionales Los leones Tratando de irse arriba Big Marte Frente a Pedro Siriaco Tiene del tercero Siriaco Incluyendo un ponche Tirándole en el quinto Siriaco es un hombre De momentos oportunos Y lo ha mostrado aquí No solamente con el escogido Cuando pertenecía Al equipo de los toros Que es De donde viene procedente Vía cambio Repita que el árbitro de primera Contiene dos strikes Digo dos bolas Sin strike Las bases por bolas Le han hecho un daño Termino Al equipo del 16 Sobre todo En los últimos juegos Que arrancó La comisión de Empullo De los leones Somos escogidistas Y no tenemos miedo Noturos De Matanas Tierra de campeones De Faul Comprando aquí Siriaco En 2 y 0 De la recta de Marte Que venía Medio a medio Por la 94 Juan González Activo En sopa mix Morillo Uff Ruke En león Y con ese bate rápido De Siriaco Tiene que tener cuidado Edu Arroyos De como le juega Y ahora lo mandaron A adelantar Porque ayer le dejó La paleta en las manos Con un toque 21 Dio tiempo El bateador Juan Lluperes Desde Keppel Makenia Binader Juan Lluperes Melba Sánchez Aquí vamos Decía Bob Galán Que no llegamos Del cuarto Makenia Bueno pues si llego Si llego Mucho más Del cuarto Se va a ser Tras Roger En tercero Bueno Me envío loco Fue a tierra Adelantaron Los corredores Parecía Le pegaba Yo pensé Que le había pegado Tratando De sobretirar Aquí Siriaco Y va a salir A discutir La decisión Me imagino La repetición El reclamo De que lo pegó No Vamos a ver No Lo que dio Fue la mascota De Rivera Si fue la mascota De Rivera Y el descontrol Si le da Aunque tenga La guantilla puesta Si le da En las manos Esa recta Era otro Otro dolor No Si le da Esa recta Es probable Que Audo No podía Continuar el juego El árbitro principal Del día de hoy Es el norteamericano Thomas Honek Audo sale Para que le explique Que fue lo que pasó El descontrol Del bullpen Del Iseí Ha provocado Esta situación Porque Domínguez Le dio Boleto A Gregory Polanco Luego de que Le había pegado Esta repetición No, no, no le dio No lo golpeó Aquí se nota Aquí se doña Monca Que por favor Un saludo Para Rey Mecruz La de Nueva York Y al Cidiades Anita Peña Se le desafó Ese picheo A Víctor Marti Pediendo sobre tirar Ahí Tirar más duro De lo que tenía Y aquí el Iseí Se ve obligado A entrar al cuadro Otra vez Y el escogido Con la oportunidad Aquí De traer la carrera Del desempate Con menos de dos out Con Ciriaco Bateando otra vez Se va a renotar El partido Con el cuadro Adentro Está indicando Algo ahora El Ibar ¿Qué pasa? Y el patrullero Izquierdo También viene Hay alguien No, hay alguien En el público Hace rato Que tiene una luz Encendida De un teléfono móvil Que está molestando La visibilidad De Víctor Marti Y en Letfield Félix Pérez Entró A también decir Que le estaba molestando Y Erika Ibar Pide el tiempo Por eso Se lo distrae Sí Vino también Offerman Hablar con el árbitro Principal Ese Félix Pérez Escogido Que prácticamente Ha amenazado En todas las entradas Ángel Segura Desde Montreal También con su hermano No ha podido materializar Esas oportunidades Que ha tenido Correcto En la sexta entrada También de co-corredores En posición anotadora Con Vivo Que en el cuarto episodio No han materializado Los Leones No ha llegado El patazo oportuno Han sido dominados Se sale Siriaco En un momento Donde ambos equipos Tienen cierta presión Obviamente El escogido Porque no tiene Mañana De perder hoy El Liseise Coronel Campeón Y los Tigres Porque no quieren Obviamente Que el escogido Empate la serie Aquí a cuatro victorias Por bando De foul Andy Melo Saludo para la familia Melo Son escogidistas Que bueno No tienen miedo No tienen miedo Seguro que no tienen miedo Y José Pelucón Ajá Que está en Montreal Escogidistas También dice El demáfro Arroba Dominicana TV Arroba Yori Trujillo 1 Y arroba Ricardo R O D6 Irving Lozada Y Rogelio Núñez El primo De Fafi Y Lozada Vamos allá En 3 y 2 Se quedó Con la pelota En la mano Y fíjense Edward Rogers Que venía de frente Tenía muchas posibilidades No, no había tiempo No había tiempo Para hacerle a un corredor Como Pedro Sirian En un check swing O un check swing Protegiendo el home play Un lanzamiento Que era la cuarta mala Fue A tomarla Víctor Marte Pero no tenía tiempo Para hacerle a un corredor Que corre muy bien Dejón a primera De un pound Altísimo además Lo que habrá que ver Es si se la deja a Rogers ¿Qué pasa? Dos cosas O Roger Precipitado Tiraba mal O tiraba sin tiempo Ahora se ha complicado Más el asunto Porque está ahora Las bases llenas Con un out Y viene Carlos Santana Pero viene nada más Y nada menos Que Carlos Santana Que es el cuarto bate Del equipo Y el pelotero De más peso En este line-up Veremos si puede materializar Con un bateo oportuno Hay que esta oportunidad Los leones Los bicampeones Nacionales 15 títulos Los rojos Los escarlatas Luchando aquí Sacando las garras Para extender esto Hasta el noveno partido Que sería este miércoles Y Carlos Santana En su turno Más importante Quizás de la temporada Completa Ahora mismo Cayendo por debajo Víctor Marte Ahora Santana Usualmente Esos contactos Que le hacen Son muy fuertes Y Santana Tiene mucha fuerza El pelotero Sacó 27 gonrones 17 pelotas Hace un par de años Con el equipo de Cleveland Santana Elevado Devuelve rápidamente Francisco Amagop Uno tiró Ha sacado un granado Que imposiblemente Santana Vuelve a fallar Con hombre En tercera Y menos de dos Tratando de llevar La pelota lejos Al jardín Para traer Por lo menos Un fly de sacrificio Se queda Metiéndose debajo Y falló Con fly a Bonifacio Queen tiene La mejor base De taxi Champion Car Y Limo Tu mejor opción Conductores profesionales Tarifas Más económicas Champion Su teléfono 718 779 8080 Tan dominicana Como tú Champion La mejor Y le va a dejar Aquí a Motorita Se lo va a dejar Para Víctor Marte Motorita Feliciano Cuidado con el Squidplay Aquí Mira donde está jugando Juan Francisco Conociendo a Motorita Y sus habilidades Tiene el primero Motorita El escogido Ha tenido Serios Problemas Con hombres En posición anotadora Y luego El hit de Santiago Para anotar La segunda carrera Del escogido Vino luego De 2 a 1 Se han metido Dos estrellas Y polas Rodeado Acorralado Haciendo su ritmo Que ahorita Lo que él sabe hacer En un turbo De mucha presión Tanto para Víctor Manuel Marte Como para Feliciano Empataba 2 el partido El Big Cruz El gainero Dice Juan González Dejé un partidazo ¡Ay! ¡Mamma mía! La pongo entre doble Sigo de admiración Si la diorita fue buena Esta fue mucho mejor Que atrapada Le ha quitado un indiscutible Y por lo menos Dos carreras A los leones ¡Guau! ¡En pelota! Bien, estamos de vuelta Esto es una situación De espanto y brinco Obviamente Con una gran serie final Llena de emociones Llena de alternativas Ahí está la cadena azul Y la cadena local Rubén Comarazán Millán se empujó Y con la gorra El profesor Juan Nova Ramírez Eterno En la transmisión De la República Dominicana Del Licei Bueno, la gente está viendo Lo que nosotros Estamos describiendo Un batazo No bien conectado De Feliciano Porque Con una recta 96 De Víctor Marten Le quemó el bate A Feliciano Bonifacio Como que cuando venía El batazo No se decidió Temprano a salir Pero luego recuperó Y con sus habilidades Terminó haciendo Yoni Una gran jugada Rivera Al primer lanzamiento De Armando No pudo llegar El guión En la cerca portátil Era la labor de Maclein Era los números De Armando Rodríguez Cuatro salidas Trece y un tercio Dos puntos setenta De efectividad Cuatro Y una carrera limpia Escogido Con serios problemas Para capitalizar Y para atraer Esa carrera De la ventaja Señores Este equipo Ha despachado Ha conectado Ocho indiscutibles Y Dega Hombre en posición Anotadoras Excepto En el tercer episodio Y en el quinto de uno Y no puede hacer una carrera Los leones Complicaciones Y no aparece un bateo oportuno Ahí está el jordrón De Ribera Que fue el que empató El partido Armando Envío 90 millas GUS Aparicio Siguiendo el partido Y Emilio Sánchez Francheco Dice que somos comodistas Y no tenemos miedo Así mismo Luisa María Gómez Ana Gómez Desde Perán Boy Marcos Bourdieu Desde plantación En Florida Y como dice Que está escribió Que se está comiendo Hasta los codos Ah si Ramón Aníbal Yo imagino que todos Los fanáticos Del Licea y del escogido Van por la muñeca Por lo menos Porque este juego Ha sido Muy cerrado Como la mayoría De los ocho Hasta el momento Solamente un juego Abierto Fue el del viernes Cuando el escogido Ganó 8 a 0 Luego al de ayer Se decidió también El partido adulto Rivera Ahora llamándola Conteo profundo Dice Que hoy todos los caminos Conducen Al Plantación Desde Boston Edi Batista Pase por bolas Yo me río a veces Dice Edi Batista Aunque ustedes sean Del escogido Saluden a los cogefríos De Arlington Ya nosotros Somico Y ahorita Seguro Se te nota Tu Licea Es normal Hablamos iguales Para todos La emoción Está en el momento Rodríguez Luego Que tenía Metido En buen Conteo Favorable Para él Rivera Pues le dio Cuatro malas Que le dijo A Rivera Y viene A Ronnie Paulino Rony Tiene de 2-0 Se paró a tocar Pablo a tocar La dejó a pasar Omar de los centros Desde New Jersey Con Yasmín Y Núrcy En pelota Cuántas veces Habrá tocado Rony Paulino En su vida Ah bueno Tengo que afigir La extracción El hombre de Béisbol Que está en Miami Viendo el juego Acompañado del doctor Rafael Antun Hijo El doctor También el saludo Saludo para Rigoberto Ramos Y su señora Está descontrolado Digo Rigoberto Zamora Le dijeron Rigoberto Zamora Gracias Figuero Entró a conversar Con el Miguel Olivo También lo hace Rick Sober Y el segunda base Del equipo Ramón Santiago Orange Te regala hasta 2014 minutos Y mini mensajes Para ver gratis Con todo el mundo En horas Por todo un año La Navidad que siempre trae lo mejor Venga Orange Habla gratis todo El 2014 Dice Eloisa Saitier Que está Junto a Rafael Disfrutando el juego En Miami Ya diré que Rafael Antun Ramé Gutiérrez Segundo para Gustavo Gutiérrez Y Luis Plasencia También está Tony Espinosa Robert Rock Los muchachos del pick Zen Viendo el partido Miami Hacen por el tanto Los chimis Los primos Rafael Guerrero En vida segura Pensilvania Primero Con dos bolas Este es el cierre Del séptimo episodio Armando Lío Le dicen así Armando Rodríguez Bajito atrás Pero que turno ha tomado Al igual que Rivera No ha estado en su noche Rodríguez Que usualmente Viene por la goma No es un pitcher De andar Dando boletos Ni mucho menos Y aquí Tiene que venir A buscar zona Obligatoriamente Con un Paulino Que tiene fuerza A pesar de que no ha bateado El año entero Y no ha tenido la constancia Pero Cualquier cosa puede pasar Con un bateor De grandes ligas Bola La cuarta Los tigres Los corredores En primera y segunda Sin out Porque son Los dos más lentos Que hay en los finales Es probable que Paulino salga A Paulino No lo van a dejar Corriendo Djokeres Peña Mazara Disfrutando del partido Está en Cabo Coral En Florida Salió Jairo Pérez Por Paulino Gracias por tus palabras Sale Jairo Pérez A correr como emergente Por Roni Paulino Y aquí el toque Está más anunciado Que Cayéndose de la mata Sí Obligatoria El Gillo Tomás Polanco Y yo El que más goza De todo el dogado Ustedes vieron quién es Junieski Maya Se pasa el juego entero Apoyando Y vociferando A sus compañeros Y salió Audo Vicente Extraño Repito En Armando Rodríguez Estar tan descontrolado Y se lo va a llevar Se va Armando Sale auto Llega César Estamos de vuelta Un abalanzador Por el conjunto De los leones Se trata del zurdo Ramón García Luego de que El derecho Armando Rodríguez Dio los boletos De manera consecutiva García Cuatro salidas Dos y dos tercios De entrada Seis puntos Setenta y cuatro De efectividad Tres cintos limpias A García fue Que ayer Lo pedía Todo el mundo Cuando le tiró Segovia A Félix Pérez Y a García Y a García fue Que Lufo Le conectó Cuadrangular Ese es Es Esmil Rodgers El hombre El hombre que está Supuesto a lanzar En el día de hoy Que no pudo Diez mil Está dándole soporte Al equipo Y su hermano Es quien va a batear Jairo Pérez Repito Entra en sustitución Como corredor emergente Por Ronnie Pabllo Se separan los corredores De primera y segunda Enseña el toque El tiro a tercera Se veía a venir Se veía a venir Sí porque Rivera Está muy pegado De la segunda base Rivera es muy lento Está muy pegado De la segunda base Y le dio tiempo De sobra a Siriaco Para que entrara a tercera Mira Mira dónde está Rivera Con el toque Tiene que coger más terreno Parado viendo Y el toque es muy fuerte Se veía a venir Yo te iba a comentar Así que 5-6 Sí Yo te iba a comentar Antes del toque Que Rivera estaba Muy pegado A la segunda base Se me había tomado El muero suficiente Matando la posibilidad Que aquí Muy bien Por parte de la defensa Del equipo de los leones En la mayor En Manhattan Solange Leslie Rubén Y Carlucho En Brooklyn También Freddy García Y Colorado De parte de Guayubín Vargas Angel Beltré El hijo de la Barbie Aquí frente al zurdo Y el Lisey Desaprovechando Una oportunidad De meter Hombre en segunda Y tercera Con menos de dos O sea No ejecutaron El sacrificio Gio En Lorenz Atento Y alerta Partido Matado Dos carreras La misma esquina Tiene para trabajar Los zurdos Además Contra zurdo Lo que no puede confiarse Demasiado Tampoco Ramón García Repito Excelente Muy buen trabajo Por parte del zurdo Abridor De los leones Iba McLean Una vez más Iba McLean Este equipo De los Tigres Lo dominó En el Round Robin Lanzando Con los potros Con los gigantes Y también Ahora En el Cuarto Enfrentamiento Angel Como de costumbre Metido en el hoyo De 1 y 2 Ambos equipos Han tenido oportunidades De anotar Pero sobre todo Los leones Si no la No la han capitalizado Y ya el partido Está adulto En el séptimo episodio Vamos a ver Donde Le va a pedir afuera Así mismo Eso es lo que Tiene que pedir Donde lo fuera Desesperado Con Envío Del Tres cuarto Lo ponchó Tirándole Lo ponchó Y lo pintó Sacude lo que tiene arena Atrás ese bate De Angel Totalmente atrás Así que Ramón García Ha venido aquí A momentáneamente Solucionar el problema Una recta alta Se fue a pescar Angel no tiene El La noción De la zona de extracto Eso hace tanto swing Saludos para Julio Reynoso Su esposa Casilda Y su hijo Con Francisco Reynoso En Brooklyn Aparte de su primo El ingeniero Wilson Martínez Ya han metido La entrada En 2 out Y viene Pony Jairo se ha metido En segunda Después que Failó El toque El intento El sacrificio Que esa era La jugada Que debió de ejecutar El diseño Aunque Angel Se ponche En el turno O sea Estaremos hablando Con la posibilidad De tener hombre Segunda y tercera Y dos outs Claro No es la misma situación Hubiera cambiado Hasta el estilo De lanzar De García De tener hombre En tercera Y segunda El boni Tiene de 3-0 Incluyendo dos ponches Aquí Buscando Buscando Por Pau Es una buena jugada Viene por la goma Jairo Tiene sorprendido Ya notó Delante Botó la pelota Entró por detrás Eury Aguenta el momento De todas maneras Entró Jairo Con el cañonazo De Emilio Bonifacio Ahí vienen Los tigres Y el arroyo Es perdido En el juego Crédito Totalmente Al bateo De Bonifacio No fue un buen turno O sea Un buen Buen contacto Hizo lo imposible Para atrapar La pelota Pedro Ciriaco Y se terminó Internando En el jardín Central Miren la repetición Desde este ángulo Ciriaco No le llega A la pelota Gregoripolanco La corta Y encuentra Rollos Entre segunda Y tercera Y Rollos Luego Cuando va a devolverse Para segunda Viene entonces Ramón Santiago A cubrir terreno Y tira mal El tercera base Ahí la repetición Obviamente De la remolcada Y el batazo Hasta el momento Que tiene delante El equipo de los tigres Tres carreras por dos Luego de dos años Que se perdió Si se perdió Rollos Iba de segunda A tercera Estaba atrapado Totalmente Miren la repetición Aquí No le llegó Ciriaco Gregoripo es rápido Acortar Lo había jugado Tres carreras Atrapado Y mirando para atrás Pero no le dio tiempo A nadie A retornar A segunda Entonces Tira mal Muy bien La red de prensa Que daba Manny Uno de los colegas Le preguntó Que se va a hacer En este béisbol Que Que los peloteros Corren solo Y se paran solo Y Manny de Manny Imagínate Si no miren el coach Para el campo corto Tiriaco Forzado Boni 6-4 Se fue la entrada Tres por dos Tigres En pelota Estamos de vuelta Y un lanzador Por el equipo De los Tigres Se trata del derecho De grandes ligas Carlos Mármol Cuatro salidas Tres y un tercio Todavía no le han hecho Carreras limpias En la final Por cierto Ayer vino Y vino de esos días Que Mármol está Imbatiable Por la zona El tema El control Si él viene controlado Es un lanzador Muy, muy, muy Efectivo Máñol sustituto aquí Se trata de Abraham Almonte Abraham Almonte Viene en sustitución De Mel Chimesa Que había pegado De Gita En su turno anterior Si No sé Esta decisión Puede que le salga bien Pero Me hubiera gustado A Mel Ayer le salió bien Pero ayer Entró a batear En el noveno episodio Por Wilkin Castillo Que no es El mismo bateador Que Mesa Y pegó Gita Al central Está en sintonía El buen amigo Reinaldo Alemán Desde Miami Vayan nuestros saludos Para él Para el Sambel Que le dice Tomar Jiménez Eduardo Rafael Frías Pedro Rosario Desde Cleveland Muchísimos Amigos Que están en sintonía Con esta serie final Y con este partido Tan Pero tan Reñido Y tan interesante Dos y uno Tony Lima Preparando su Décimo festival De música independencia El 23 de febrero En Lee Vista Park Al lado del aeropuerto De Orlando Y se vengan Para que gocen Con el Dorito Con Fran Reyes Alemato Luis Vargas Y todos los demás Ahí estaremos Porque Moreno También está peleando Moreno Y uno de los De las encomiendas Del monte Es venir aquí A envasarse A como de lugar O sea Tomarle una base Por bola A un lanzador Descontrolado Como lo de Carlos Barbo Le petió El primer strike Y ahora le ha puesto Tres bolas De manera consecutiva No tienen a nadie Calentando en el bullpen De los tigres Si le da boleto Se va a parar Inmediatamente Juan Carlos Cruz Tres y dos Ya se iban Está como tratando También de sacarlo De concentración De enseñarle el toque Tomás Polanco Dice Estoy esperando mi saludo Hay muchos Pero ese es Guillo Tomás Polanco Sí Ya lo tengo Cuántos saludos Que le van a dar a Guillo Porque también está En Brooklyn Yolanda Vingla Flores Colón Polanco Padres De Stain Y Alexis Polanco En Queens Bola Lo perdió Muy bajito Y ahí está Mármol Es Una Una situación Ya Normal En que Mármol Se meta en descontrol Si bajito El picheo Bajita la recta De Mármol Y ahí está El cambio La sustitución Que vale la pena Meter a un bateador Mucho más paciente En el home play Viene Ramón Santiago Tiene del 3-2 Santiago y 2 El escogido amenazando Y envasando corredores En todas las entradas Le piden al árbitro de tercera Dice que no lo pasó Vino Rogers Y Juan Francisco Buscando el toque Morifacio Bajó a primera Y no hay nadie Calentando En el bullpen Del equipo De Lissette Se espera que Se le abra El hueco O el hoyo Para después tapar Está extraño Que Offerman No tenga nadie calentando A sabiendas De la descontrol De Mármol Mira Cambió la seña Algo que tiene Auto Vicente Es eso Primer parpadeo O se imagina algo Inmediatamente Auto está ahí Muy atento Y ahora lo dijo Al costo Tercer ahora Háblale Auto es uno de los O sea De los managers Jóvenes Solamente de la República De esa nueva camada Con mucho futuro También Ya el circuito Minoritario Lo tiene Pero en grandes ligas Toca la pelota Y tú Vico Para pisarlo Tuviste lo de ahora Vamos a hacer Cambia la seña Y algo Le dice Hablale Para que vuelva a tocar Que fue lo que pasó Para el ayer Con Gregory Que algo Lo mandó a tocar Y el bateo largo Obvio Eso es algo Inconcebible Si si No estrategia Del mismo Márchel Porque Y el libro Y auto Va a decir Y libro De que Y si le sale bien Mármola Que adelantó Al corredor Que es lo que El quería Una jugada Arriesgada Mármola De ir a filtear El mismo Tu apartamento En Dominicana Es posible Con Arconi Constructora Separa Tu apartamento Con solo 200 dólares Las más cómodas Facilidades La mejor asesoría Para el financiamiento De tu apartamento Llámanos 646 290 6848 Visítanos En Arconi Punto Con Arconi Constructora Tu apartamento En Dominicana Salió Ricardo Salió Ricardo Y no Rodríguez Salió Ricardo Aponte A conversar Con Mármola Que va a enfrentar A un hombre Que a pesar De tener hoy De 3-0 Ha dado Tres buenas líneas Una 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 Erika Y la última En el sexto episodio Con hombre En segunda Y tercera Y dos outs Como el cuadro Se mueve Para pincharle A él Eibar Se mete Detrás De la Almohadilla De la Segunda Base Una línea Muy fuerte A las manos De Erika Eibar Ahora Se paró Warner Madrigal A calentar Allá En el bullpen Del equipo De los tigres Le va a dejar A mármol Derecho De grandes ligas A batearle Al surdo Detrás Miguel Olivo Yo dudo Dependiendo Con lo que pasa Que olivo Tome ese turno Correcto Difícil Muy probable Que traiga Un matador emergente Nino y edward Desde miami Me envió Una foto Con bonifacio Lo viste Sí Por aquí pasó Aquí Jordan Glennerton Recibe El primer Strike Dice Danny Castro Que está Comiéndose Los hombros También Ramón Aníbal Los codos Y él Los hombros No vayan A desaparecer Lisandro Es indiana Y ahora Se paró También Juan Carlos Cruz En el bullpen Del equipo De los tigres El cerrador Del conjunto Ayer cerró Juan Carlos Con una Bola matanza Iniciada Por él mismo Por primera Sin asistencia Ahí Hasta tercera Se fue Al monte Y va a sacar A bancada Constanza Ya Constanza Se está poniendo Y viene El de los bravos Al grandes Liga José Constanza Los leones Cantando De atacar Rafael Calderón Quiere que le diga Salud La primera Dama De Kendall Y su esposo Raffi Peralta Que están en el Guayabo Restaurante Gracias Se veía venir Esa sustitución Obviamente No va a dejar Batear A José Constanza A Olivo Perdón En esta situación Y va a traer A Constanza Que tiene mucho Tiempo Que no hago Va a ser vulnerable Lo que quiere decir Entonces Que Wilkin Vendrá A la resectoría Muy probable José Constanza Sustituyendo Aquí A A Miguel La de los nervios Como Wander Hay muchos En el país Y en el mundo Que están viendo Este partido Esta serie final Y que independientemente De que sean Liseístas Están muy Pero muy tensos Y con los nervios De punta Tenga cuatro De la victoria El equipo De los Tigres Y de ganar El campeonato Número 21 Pero cuidado Que los leones En cualquier Momento Atacan El escogido No ha podido Capitalizar Repetimos Puesto hombre Segunda Y tercera Dos veces Con menos de dos Out En el séptimo episodio Fue el más Evidente Con Carlos Santana Que falló Con Fly A segunda Y Santana Ayer Que la tuvo Dos veces Esa situación Y no pudo Traer el hombre De tercera Pero que el séptimo También llegaron A tener hombre De tercera Sí Con Santana Sí En el séptimo Tuvieron a Fueron a Eury Y ahora Lo metido En dos Strikes El mármol Es un lanzador Que tiene lanzamientos Rompientes Que tienden a ser Wild Así que tiene que Fajarse ahora Rivera Con Mármol Y con Constanza Para ver Que le tira Pero Teniendo pendiente Un wall pitch Desde que Espera Todo el mundo Está con un solo Canal Televisión Dominicana Desde Russell Uff Uff Lo ponchó Y lo pintó Quítate Que te tumbo Tres por dos Tigres En pelota Estamos de vuelta Vamos al cierre Del octavo Episodio Los tigres Ganando el partido Tres vueltas Por dos Hizo el trabajo Carlos Mármol Ponchó A José Constanza En un turno Criticable Si bien es cierto Que no era Olivo El bateador Del momento Pero Constanza Es un matador Que viene frío De la banca A enfrentar Un mármol Que tira 90 Y si usted Tiene un hombre De situaciones Difíciles Un hombre Que no aguanta Presión Como es Julio Lugo No puede traer A Constanza Era como más prudente Traer un hombre Que esté más activo No importa Que Correcto Que Lugo Sea derecho Lugo es Divido Estas situaciones Miles de veces Todo el crédito A mármol Que sacó El cero En el octavo Episodio El escogido Volvió A dejar Un hombre En la tercera Base Sin poder anotar Así que 3 por 2 El partido El Lisey Se coloca A 3 horas Rebordando Robinson Doletino Djokane Peña Milton Novo Juan Sánchez Junior Rodríguez Y Wilfen El Monte Juan Francisco Se ha ido en blanco En los últimos Tres partidos Y aquí lo tiene Ya Ramón García En 0 y 2 Emil Emil Smurdox Dice Gozando Con lo ponchón Lo pintó Virginia Emil Y Katia Smurdox José Salas Dice que Siria Ismael Desde Peramboy De verdad Que Peramboy Todo el mundo Lo que esté viendo Televisión Dominicana No hay otro Mayor World Espanol.com Como hay 3.000 carros Para elegir Si tú quieres Un palito Te doy un carrito Lo compras en Nueva York Y lo recibes En República Dominicana Aquí En el jardín central Ahí está Esa futura estrella De Grandes Ligas Greg Polenco El batazo Mejor conectado De Juan Francisco Por mucho En los últimos juegos Swing largo De Francisco Eso que él suele hacer Parecía por momentos Que se iba Pero por ahí Es 3.85 Él tiene fuerza Además para sacar Dice Merlin Castillo Que no le mandan saludos Ah pues míralo ahí Salió Audo Que le mandan cerveza Ah bueno Porque va a celebrar Sale Audo Y llega César Miren estamos de vuelta Hay un nuevo lanzador Por el equipo de los Leones Ramón García Hizo el trabajo Aunque se la llevó lejos El zurdo Del conjunto De los Tigres De 16 Juan Francisco En un palo allá En la zona de seguridad Entre el right center field Julio de Paula Es el nuevo lanzador Viene a enfrentarse Al bateador derecho De peligro También el norteamericano Lufora Y están los números De Paula Ocho entradas Eso fue el round robin Ocho hits Cuatro limpias Tres boletos Siete ponches No ha tirado todavía En la final Es la primera vez Que aparece En la serie final Saludos para el amigo Genaro Que está por aquí Y su Primeramente venía Su hijo Carlito Y ahora Genaro También es a Romy Sánchez Te la saluda Gracias Genaro No entiendo por qué De Paula ahora Sin haber tirado En la final Este es Julio ¿Verdad? Sí Pero no ha tirado En la final completa Y lo trae ahora En el noveno episodio Con el juego De una carrera Teniendo Ya Jorge de León Tiró No No ha tirado Son pitcher Que tú tienes más seguros De Paula Ese es Profar Este que está diciendo Que no Es Yuri Profar Alguien le está Indicando Que se prepare Para que bate Y dice que no Para que salga De un turno Muchacho de Curaçao Este que está aquí Leonis Martín El patrullero central De los vigilantes De Texas Y también De los tigres Lo que no sé Si vino con Con Cristi Con Oscar Y con su esposa Yami Un poco Le golpea Un poco Le pega Este Queen Tiene la mejor base De taxi Champion Y limo Tu mejor opción Conductores Profesionales Y las más Cómodas Y económicas Tarifas Champions 718 719 8080 Tan dominicana Como tú Champion Es el derecho For Para el canto Cañonazo 3 por 2 Para que mandar Un corredor Por favor Va a entrar Rubén Sosa Y eso Ese cambio Se veía venir Porque Ford Igual iba a salir En el noveno Iba a entrar A cubrir Un jardinero Muy probable Que entre Jordán Y Javírez Y él aprovecha Para tener más velocidad En las bases Ford ha sido Un refuerzo Que le ha llegado También como Lillo al dedo Ha sido un refuerzo Que El ha sido De mucho provecho Que produce Como el mismo Félix Pérez Lo hizo un momento Momentáneamente También Un hotelier Pero no pudo Concretar Por su lesión Y así como Lo hizo Martín También en su momento Aquí está todo el mundo Gozando Sale el pitcher Como lanzador Vamos con César Bien Estamos de vuelta Un nuevo lanzador Por el equipo Los Leones Se trata de Pedro Feliciano Cuatro salidas Uno y dos tercios Dos hits Un boleto Y un punch A batear El zurdo Félix Pérez Salió como Corredor emergente El prospecto Rubén Sosa En sustitución De Ford Que fue el hombre Que pegó sencillo Al right field Entonces viene el zurdo Aquí Para lanzar A Félix Pérez Félix Pérez Que ayer Fue el hombre Grande para la victoria Del equipo De los tígeres Alfredo Acosta Siguiendo el partido Alfredo Acosta Así que está Así que está casado Con la mejor Ah maestro De ceremonia Periodista Gracias Alfredo Hacia el campo corto Así las cosas Dominado totalmente Félix Pérez Aquí Audo Vicente Traerle al zurdo Al zurdo Le tiró un pichón En las manos Y le dio Con la caña del bate Va a venir Audo Va a hacer todo Para Feliciano Y va a traer ahora Un derecho Para que enfrente Al próximo bateador Dice Teresa Que saluden A los enemigos Bajo un techo Dos tígeres Y un león Sale auto Vámonos César Estamos de vuelta Hay un nuevo lanzador Por el equipo De los leones Se trata del derecho José Valdés El cerrador Del equipo De los leones Viene a tirarle Al peligroso René Rivera Hay que decirle así El hombre que pegó Cuadrangular En el segundo episodio Para empatar La acción Un palo larguísimo Lo que le dio a Abraham McLean Por cierto El primer hit Que pegó el Lisey Para empatarlo El cuadrangular De Rivera En el quinto Perdón Valdés Dos y dos tercios De un hit Cero boletos Y un ponche Sí porque la primera carrera Vino Con el error Del tercera base Del equipo De los leones Carlos Santana En batazo De Edward Rogers Rivera Pase por bolas En el séptimo Cuadrangular Por el izquierdo En el quinto Frente al mejor Cerrador del round robin Y también a la final Verdad Es que el igual Juan Carlos Cruz También Si lo que pasa Que Juan Carlos No completó El round robin No de la final La final Ahora Te regalas A 2014 Minutos Y mire Mensajes Para hablar gratis Con todo el mundo En horas Por todo un año La Navidad Siempre trae lo mejor Venga Orange Habla gratis Todo el 2014 El profesional del golf Carlos Pelford Desde Lakeland Siguiendo el partido Se miró rápido Aquí Valdés Sosa entró Como corredor emergente Por Lufo Hoy Que pegó sencillo Al right field Vamos a ver Si Sosa puede estar corriendo Un hombre que tú Lo traes a correr No es obligatoriamente Para que esté estático Y el Lisey Solamente se ha robado Dos bases En la serie final Completo Faul Leo Morales De Duramayor Saludo para Rafaelito Y familia Leo Morales También José Pineda Juan González Está activo En el Twitter Le queda solamente Un chance oficialmente A los Leones En Pivaldo Aquí de José Valdés Que ya firmó Con Contrato Liga Menor Con los Medias Rodas Hoy abrió Por el equipo Del Lisey El zurdo Francisley Bueno Por el Equipo del escogido De Van McLean McLean Hice una gran Labor monticular Le hicieron Una carrera sucia En el segundo episodio Y permitió Un cuadrangular De René Rivera Solamente le pegaron Dos hits Deciría Alexa Saludando a Fabio Alexa Burgos En Kissimmee Florida No tiene dominado No tiene dominado Aparentemente Wilkin Con las dos manos Así Se va la entrada Los Leones Se traen Su último chance Oficialmente Tres por dos Tigres En pelota Presentamos Presentamos Estamos de vuelta Vamos A lo que podría ser El último chance En el torneo Para el equipo De los Leones Juan Carlos Cruz Cuatro salidas Cuatro salidas Cuatro entradas Cuatro punto cincuenta De efectividad Cinco hits Es el cerrador Del equipo De los Tigres Del Liceo Que viene a trabajar En esta última entrada Tratar de hacer Tres outs Para darle la corona Al equipo De los Tigres La batería buena Se ha quedado De los Leones Primero, segundo Y tercero Eury Pérez Gregory Polanco Y Pedro Siriaco Son los hombres Que vienen a batear Este noveno episodio Hoy Eury Tiene un par de hits Y un par de ponches El jardinero Eury Pérez Hacia el jardín De la izquierda Con una sola mano En un gran contacto Sí, pero de frente Es más El mejor contacto Que ha hecho Eury En la noche Cómo llegaron Las grandes ligas El primer libro De texto del bixbol Escrito en inglés Español Dos libros en uno Por un solo precio Cómo ser firmado Por los scouts Ningún aspirante Pelotero Lo puede dejar De tener Un manual Para entrenadores Padres Jugadores del fútbol De la autoría De Ramón Borre 45% De descuento Entre Amazon Punto com Ramón Borre Punto com Y viene Craig Polenco Se puede acabar El partido Jordani entra Johnny al central Jordani Ramírez Entonces Angel Pasa al right Y se queda Pérez en el left O sea que Jordani Entonces entró Por Sosa Que corrió Por Ford Tiene dos Carlos Cruz Ha venido Por la goma Dice Martín Sánchez La mejor sintonía Sacudo Lo que tiene arena Carla Domingo Desde Bayón Y New Jersey Vamos a ver Cómo trabaja Juan Carlos Aquí a Gregor Y Polanco Lo tiene a su merced De foul Por la parte izquierda Trató de Desigar la esquina De afuera Correcto Tiene decir eso Carlos es un lanzador Que tiene recursos Que tiene un buen rompiente Luis Peroso Salud para sus hijos Que son peloteros Futuro Grandes Ligas Adrian Peroso Y Alex Peroso Y aquí no hay Una persona Sentada en su asiento En todo el estado Todo el mundo Está de pie Atención En Boston Nielson Pepe Y donde está Vicente Abrea Lo poncho Y lo pintó A un lado De la victoria Están los tigres Ponchado Gregor Y Polanco Se vio por encima Juan Carlos Cruz En este turno Le vino Por el medio Las dos veces Y luego lo poncho Con un lanzamiento Rompiente En la esquina De adentro A ley de un lado Los tigres Para coronarse Campeones Séptimo partido Octavo partido Séptimo Victoria Para el equipo De los tigres Tres por una Y aquí Están ganando Tres por dos También por la mínima Y viene Pedro Siriaco Primero Para él Por eso Entre Lufo Y Rivera Si Por esas seis Empujadas Y por pesa Muy pesa Ahora Rivera El Probable Candidato Dependiendo De cómo termina Todo esto Delante Primera También tuvo Una gran oposición En esta gran final No le gustó Entonces En esta octava Presentación De final Entre tigres Y leones Desde el año 1951 Los tigres No consiguen Una corona Desde la temporada 2008-2009 Cuando barrieron A los gigantes Del Cibau Es vio Que se poiva mucho Pero Fuera de la zona Aquí ahora Hay muchos celulares Prendidos Grabando la historia ¿Verdad? En el 91 Los tigres Ganaron 4-1 La serie final A los leones Del Escoquito Después del 91 Hasta ahora Dice que no Y se ha metido Ahora por debajo En el conteo Contra Siriaco Que ha lucido Ansioso Toda la noche Correcto Pero lo he visto También Coger muy poco tiempo Entre envíos Y envíos Puede ser parte De la ansiedad También De Juan Carlos Cruz Sabiendo que tiene Sus manos El final de la temporada Aunque los primeros Dos bateadores Lo trabajó muy bien Líbera va a hablar Con él Sí, sí Es lo más correcto Y en ninguna entrada Prácticamente Le se ha sacado De 1, 2 y 3 La única entrada Que se fue De 1, 2 y 3 Fue el tercero Cuando se ponchó Pérez Polanco Y 4-3 Olivo Luego de ahí Ninguna entrada Se ha ido De 1, 2 y 3 Quitando el tercer episodio Que lo trabajó Por cierto El cubano Francis Ley Bueno Luego de ahí Viene Carlos Santana Obviamente que Juan Carlos Cruz No quiere ver a Carlos Santana Parado en el home play Tiene dos Me gustó esa hora En la esquina de afuera El colega Los 18 Los 18 del round robin Y hasta el momento Llevamos 8 en la final Si usted suma Son 75 juegos En vivo Que le hemos llevado Noche tras noche A los amigos de Estados Unidos Puerto Rico Y las Islas Y las Islas Obviamente con todo el corazón Para que ellos puedan ser parte De esta historia Algunos Que a veces no hemos podido saludar Otro que lo hemos hecho Otro que Ya tendrán que parar La próxima temporada Pero siempre con mucho amor Con mucha humildad Con mucho cariño Para todos ustedes Conectando cañonazo Aquí al jardín de la izquierda Y otro inning más Del escogido Que no se va en blanco Solamente el tercer episodio Ha sido una entrada Donde se fueron de 1, 2 y 3 Luego de ahí Siempre los leones Han envasado Por lo menos Un corredor Esta transmisión Por televisión dominicana Gracias también El grupo Imagina US Y todo este esfuerzo De nuestros ejecutivos Técnicos Y todo el personal De apoyo De producción Siriaco en 3 y 2 Johnny metió la línea Al Letfield En un turno Nadie se quiere hacer El último áudio De un torneo Nadie A la sur Del Grandes Ligas Carlos Santana Swing largo aquí Buscando obviamente La pared Fue el techo Después De terminar esto aquí Seguirá el equipo De Ya no De los tígeres Ni los leones Sino república Dominicana Hacia la serie Del Caribe En Isla Margarita Venezuela Desde el día Primero de febrero Puerto Rico Y Dominicana En el primer turno Tiene 2 Carlos Santana Rodeado Acorralado Prácticamente Hundido Hasta el cuello Y el equipo Que gane Tiene que empezar Ahora a buscar refuerzos A ver cuáles son Los jugadores Que están hábiles Para ir A cuáles le dan Permiso A cuáles no Y que en este equipo En los dos Hay jugadores Que están terminando Muy bien Pero que ya habían dicho Que no van a participar Que no pueden Exactamente Por compromisos Algunos Y por otros Que sus organizaciones No lo vean ¡Uh! 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 Se acabó! He dicho Que se acabó ¡Victoria! De los tigres 3 por 2 Sobre los leones Sobre los duros De matar Una serie Muy reñida Entre dos colosos Entre dos Eternos rivales Que lucharon De tú a tú Desde el primer partido De esta gran final Ricardo Esto es historia Hay una historia Que usted la vio Por televisión dominicana Ahí está la cara De Manny Alta Y la celebración Debutando Como gerente general Se corona campeón Lo hizo como dirigente En la temporada 2003-2004 Y aquí hay muchos protagonistas Que hay que mencionarlos Uno a uno El gerente general Fue claro Manny Alta La dirigencia De Offerman En sustitución Y los refuerzos Que trajo La gerencia Lease Félix Pérez René Rivera Y Lupo Se convirtieron En piezas claves Para que este equipo Consiga su corona Número 21 Desde el 2009 Este conjunto No iba a una serie final No es solamente Que no ganaba Era que no pisaba Una serie final Van a la final Contra el equipo Que tenían 15 años Que no se enfrentaban Y miren Que clase de final Nos están dando El Licei gana Los tres primeros partidos El escogido gana Los otros tres Y el Licei gana Dos de manera consecutiva Pero con un juego Muy revivo No apto para cardíacos Que yo sé Que se lo ha celebrado Todo Estados Unidos Felicitaciones A todos los fanáticos Del Licei Respetos A los fanáticos Del escogido Y felicitaciones A todos los fanáticos Del béisbol De manera general